Participar como academia en este propósito tan importante y tan crítico, esa expresión de nuestro compromiso con todo lo que representa la dignidad del ser humano, hace parte además de nuestra misión como universidad y de nuestra obligación de educar para un mundo más justo y más respetuoso de los derechos fundamentales de la persona. En el ámbito regional, el sistema interamericano ha sido un espacio invaluable de garantía y defensa de los derechos humanos, espacio que se ha caracterizado, señalan los expertos, por la participación activa de los actores de la sociedad civil. Solo hace 50 años atrás, resultaba impensable reconocer el valor que llegarían a tener la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos de protesta, los pueblos indígenas, los estudiantes y académicos, e incluso las empresas y los sindicatos en la construcción del derecho que rige a los países en torno al derecho fundamental de la persona. Ello no desconoce también la activa participación y el serio compromiso en su consolidación de los Estados miembros. Una mirada interna al sistema permite reconocer el papel significativo que ha cumplido la Comisión Interamericana y luego la Corte. Estas instituciones han contribuido eficazmente en la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, son varios los retos que enfrenta el sistema interamericano. Permítame mencionar tres de ellos. En el ámbito de los Estados siguen existiendo dificultades en lo referente al pleno cumplimiento de las sentencias proferidas por la Corte. En el contexto actual de la región, algunos Estados han optado por quitarle su apoyo al sistema interamericano, alejándose de sus compromisos para con la comunidad internacional y negándoles a sus ciudadanos un espacio internacional de garantía y protección de sus derechos. Y en el ámbito del propio sistema, uno de sus mayores retos se encuentra en el fortalecimiento mismo de sus instituciones. Es por esto que en este momento y este evento representan una oportunidad única para fortalecer el sistema interamericano. Siendo este el primero de una serie de foros que se desarrollarán en América Latina y en Colombia, constituye, como lo afirmaba al comienzo de este breve saludo, un gran honor para la Pontificia Universidad Javeriana ser la anfitriona del mismo. Nuestra universidad siempre ha estado comprometida con el sistema interamericano y con el trabajo de sus órganos, brindándole el apoyo académico en el desarrollo de sus funciones, donde participan tanto estudiantes como profesores. Queremos entonces darles la bienvenida a este evento tan importante, para que entre todos podamos construir y adoptar las estrategias para que los cambios que se necesitan, se implementen y que el sistema interamericano de derechos humanos no pierda su fin último, cual es la protección y garantía de los derechos de los hombres y mujeres de la región. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Gracias. Señor Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Jesús Orozco. Rebendo Padre, Joaquín Sánchez, rector de la Universidad Javeriana. Señor Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, doctor Fernando Carrillo. Señor Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura. Señor Embajador de la República de Panamá, Ricardo Anquizola. Señor Maestrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Luis López Guerra. Señor Secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez. Doctor Rodrigo Escobar, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Señor Maestrado de la Corte Constitucional y juez electo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Humberto Sierra. Señor Embajador de Colombia de la OEA, doctor Luis González. Señor Defensor del Pueblo, don Juan Pérez, ex-Defensor del Pueblo. A partir de aquí. Muchas gracias por su servicio. Señora Secretaria Jurídica de la Presidencia, Cristina Pardo. Señora Viceministra de Relaciones Exteriores, Pati Rondoño. Señores panelistas nacionales e internacionales invitados a este foro. Señores magistrados que nos acompañan. Señor Director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y Derecho, Miguel Sanper. Señores representantes de las organizaciones de derechos humanos que nos acompañan al día de hoy. Decanos, colectivos y alumnos de la Universidad Javeriana y de las universidades asistentes. Señores invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Señores, permítame, en este auditorio que lleva el nombre de doctor Luis Carlos Galán, que el sábado pasado se cumplió 23 años, desde que lo asesinaron vilmente, permítame en este auditorio iniciar haciendo una especie de declaración de principios. El gobierno que yo presido quiere ser un gobierno reformador, quiere ser un gobierno progresista, quiere ser un gobierno que el pueblo colombiano y la comunidad internacional lo señalen como un gobierno decente. En mi gobierno los derechos humanos son prioridad. Mi gobierno tiene un firme y auténtico compromiso con su defensa. Y no los defendemos y no los protegemos por imposición de nadie. Lo hacemos porque nos nace de una profunda convicción humanista y democrática. El respeto a los derechos humanos para los otros no es materia de discusión, ni de ambigüedades, ni de cavitaciones. Es el norte. Es la médula misma, además de nuestro sistema democrático. Somos un gobierno que quiere construir un país más moderno sobre la base de las libertades inalienables y sagradas. El talante principal de nuestro gobierno lo definen precisamente. Esos principios y esos valores que nos enorgullecen. El respeto al Estado de Derecho y a la búsqueda permanente de la garantía de los derechos de los colombianos, comenzando, por ejemplo, por los derechos de las víctimas. Ese talante moderno, progresista y garantista de nuestro gobierno es una nueva realidad que esperamos sea reconocida por las autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues son hechos concretos que corroboran nuestro compromiso con la defensa y la protección de los derechos humanos. Nuestra Constitución, la Constitución de 1991, estableció los cimientos y la columna vertebral de una política pública de defensa y garantía de los derechos humanos en nuestro país. Como nación, nunca hemos dudado de la defensa de los derechos y libertades públicas consignadas en la Carta. Sin duda, es una Carta de las más progresistas y completas de América Latina en esta materia. Muchos dicen que en el mundo entero. Y gracias a ello, hoy podemos decir, y decirle a la comunidad internacional, que tenemos una política pública de respeto de los derechos humanos. Y como Estado, y en esto soy enfático, no tememos reconocer errores, errores que hemos cometido y errores que también se han cometido en el pasado. Por eso hemos sido, tal vez, pioneros en este gobierno, en diseñar y en poner en marcha los mecanismos administrativos y los mecanismos judiciales para la atención y la reparación de las víctimas. Nosotros no esperamos una condena para proceder, sino que obramos con el trabajo conjunto de todas las ramas del Estado para pagar una deuda moral hacia los colombianos más vulnerables, los que más han sufrido las consecuencias de la violencia. Y les estamos cumpliendo con todo el entusiasmo, con toda la determinación, con toda la voluntad. Nuestros esfuerzos en la reparación de las víctimas son un gran paso hacia la consolidación de la paz, que es un objetivo fundamental de la nación colombiana al que nunca, jamás, podemos renunciar. No hemos eludido o evadido nuestros problemas, todo lo contrario, los estamos enfrentando y así creo que lo comienza a reconocer la comunidad internacional. Lo hacemos con coraje y con fortaleza, con entusiasmo, con sentido social y sujetos, subrayes y sujetos siempre al escrutinio internacional. Pero nuestros esfuerzos no sólo se centran en la creación y en la implementación de normas y de políticas con la ayuda de la comunidad internacional y la comunidad, por supuesto, nacional. También hemos logrado que la conducta y los códigos de nuestros funcionarios, sobre todo de nuestras Fuerzas Armadas, reflejen el respeto y restricto a los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Ayer, mi propio hijo, mi hijo menor, Esteban, se incorporó al Ejército para cumplir como soldado su servicio militar y siento y siento el orgullo y la tranquilidad de saber que estará en una institución que cada día fortalece más su compromiso con los derechos humanos. Porque en materia de derechos humanos no tenemos excepciones ni términos medios. Vivimos recientemente unos hechos en el departamento del Cauca donde, a pesar de una situación de orden público compleja y peligrosa, miembros de nuestra Fuerza Pública mantuvieron los más altos estándares de conducta, de disciplina, de respeto hacia la sociedad civil y hacia las comunidades indígenas, honrando su uniforme y honrando su compromiso con los derechos humanos. Colombia y la comunidad internacional valoraron y entendieron las lágrimas de un suboficial que prefirió la humillación de retirarse antes de empuñar sus armas contra la comunidad que juró defender. Ese, ese es el modelo de unas Fuerzas Armadas forjadas para la protección no para la restricción de los derechos. En Colombia han cambiado las cosas en esta materia y por eso reitero que aspiramos y lo digo con toda claridad y con toda franqueza aspiramos a un tratamiento acorde con esas transformaciones. Aspiramos a que nuestros esfuerzos por lo menos sean reconocidos por los miembros de la Comisión y de la Corte con quienes queremos trabajar conjuntamente para revisar y consolidar los múltiples y profundos avances del país en políticas de derechos humanos. Dicho lo anterior ratificado nuestro compromiso absoluto con la protección y la garantía de los derechos humanos quiero también manifestar que estamos comprometidos con la labor del sistema interamericano de derechos humanos que es una de las conquistas jurídicas más significativas del siglo XX. No quede duda señor presidente de la Comisión de nuestra voluntad y la estricta de respetar los mandatos del sistema y de apoyar a sus instituciones y de apoyar su trabajo. El sistema como lo conocemos hoy es producto de muchos años de esfuerzo de muchos años de trabajo conjunto de los miembros de la organización de los Estados Americanos una organización que nació aquí en esta ciudad de Bogotá y que ha sido dirigida por colombianos tan prestigiosos como el expresidente Alberto Lleras o el expresidente César Gaviria. Colombia ha sido parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde hace casi 40 años y es uno de los 21 países de América que reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1985 cuando aceptamos dicha competencia respaldamos al sistema en su universalidad en su funcionamiento y en su administración lideramos la creación del fondo fiduciario Oliver Jackman que garantiza la solidez financiera del sistema y el funcionamiento de la Comisión y también de la Corte por otro lado en varias ocasiones Colombia ha realizado aportes voluntarios para el fortalecimiento de la Comisión y de la Corte incluyendo el fondo de asistencia legal de víctimas de la Corte del cual éramos el único el único estado constituyente hasta el año pasado este año además en consenso con las demás naciones de la región promovimos un incremento al presupuesto del sistema consciente de sus necesidades financieras y de sus necesidades operativas tenemos tenemos en la Comisión y en la Corte a dos ilustres turistas colombianos los doctores Rodríguez Coal y Humberto Sierra que son garantía de nuestro compromiso con el sistema y en cuanto al manejo de casos ante el sistema quisiera destacar que Colombia ha atendido de manera prioritaria las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una demostración de que respaldamos su labor y de que tomamos muy en serio nuestras obligaciones internacionales en este aspecto hay que decir que se requiere más interacción con las autoridades locales para lograr una yo diría una mejor comprensión de los hechos y evitar situaciones que acaben debilitando la legitimidad de esas medidas igualmente es importante que el sistema revise las prácticas y revise los procedimientos para que se ajusten a realidades y que no sean zonas grises que no sean indefinidos ahora bien aquí llegamos al centro del debate que fomenta este seminario los cambios políticos los cambios sociales los cambios económicos del continente plantean nuevos y complejos retos que exigen un compromiso constante de todos los miembros del sistema y el sistema debe reflejar también esos cambios toda institución tiene que irse adaptando a las nuevas realidades si quiere subsistir por eso estamos convencidos de que llegó el momento de consagrar todos nuestros esfuerzos en mejorar el sistema debemos dotar a los órganos del sistema de herramientas más efectivas para que puedan responder a estos nuevos desafíos que son tanto el sistema como nuestros y para que tengan la capacidad de consultar las realidades diarias de nuestros pueblos y nuestros gobiernos al enfrentar esos importantes retos el proceso de reforma que hoy atraviesa la comisión en un diálogo enriquecido con los estados es crucial para para consolidar procedimientos que se ajusten a las nuevas realidades de nuestros países y que permitan un mejor ejercicio de sus funciones en materia de promoción y de protección de los derechos humanos y debo decir como presidente y como demócrata convencido de la importancia del sistema que hay que trabajar arduamente para evitar que el propio sistema llegue a excederse a la hora de aplicar sus procedimientos y sus medidas porque algunas veces y lo manifiesto con toda franqueza así lo hemos sentido en nuestro país y digo esto con todo el respeto pero también con la autoridad que nos da ser uno de los países que más cree en el sistema y en su preservación y que más se preocupa por su futuro ahí hay una gran tarea una gran tarea a poner en marcha pues será sin duda uno de los factores esenciales para su fortalecimiento aspectos como el procedimiento de solución amistosa el mejoramiento del sistema de peticiones y casos los procedimientos y plazos en su manejo y la definición clara de criterios en materia de medidas cautelares son puntos fundamentales de este debate que servirá también para mejorar la comunicación entre los diferentes actores y construir mayor confianza confianza en el sistema somos conscientes de que ha habido voces en el continente que han expresado su preocupación respecto de que el proceso de reforma puede llevar a un debilitamiento de la institucionalidad interamericana en lo que se refiere a mi país a Colombia no compartimos posiciones extremas en esta materia pero si consideramos que el ejercicio de reflexión de autocrítica de evaluación del sistema y de evaluación de la comisión es sano es sano para mantener el sistema y para fortalecer de otra manera su legitimidad podría irse evitando quedar en entredicho y en esto también debo ser claro no queremos un sistema más débil repito no queremos un sistema más débil todo lo contrario queremos un sistema más fuerte con el máximo rigor jurídico en las actuaciones de la comisión para garantizar tanto la plena vigencia de los derechos humanos en la región como el reconocimiento de los esfuerzos de nuestros países para cumplir con nuestros compromisos el foro que tenemos hoy en esta universidad javeriana es tal vez el primer espacio que se abre para dialogar sobre el futuro y el fortalecimiento del sistema y nos honra muchísimo que sea aquí en nuestro país en Colombia permítame por ello mencionar algunas otras acciones que hemos tomado hemos promovido el acceso a la información sobre el sistema facilitando por ejemplo el intercambio entre autoridades judiciales nacionales y partes interesadas en los procesos tenemos una comunicación constante incluida con la comisión y con la corte que se refleja en la consonancia de las decisiones locales con los criterios de protección de los derechos humanos desarrollados por los órganos del sistema interamericano de los derechos humanos adicionalmente a partir de la reforma del estado que realizamos en este gobierno gracias a unas facultades que nos dio el congreso a fines del año pasado Colombia cuenta con una agencia nacional de defensa jurídica del estado y esta agencia que aquí está representada por el doctor Fernando Carrillo está lista para apoyar los esfuerzos y los mecanismos de coordinación interinstitucional que nos permitan atender los casos de derechos humanos y garantizar una respuesta oportuna y efectiva a cualquier reclamo formulado en el sistema interamericano y hoy en este foro ante mis compatriotas y ante los representantes del sistema interamericano quiero ratificar nuestro compromiso con esos derechos fundamentales con los derechos fundamentales y muy especialmente lo quiero hacer aquí en presencia del padre Joaquín con quien hace más de 30 años estuvimos en una experiencia sobre este mismo tema con la libertad de expresión reconocemos no sólo como estado sino también como ciudadano los avances en la protección de nuestros derechos humanos en todo el continente que ha logrado la comisión a través de su relatoría especial para la libertad de expresión no podemos retroceder en esa labor en esa labor que ha hecho y donde se ha avanzado gracias a esta relatoría y por eso apoyamos su independencia financiera sin perjuicio de que otras de las relatorías reciban un apoyo mayor por parte de los Estados Unidos antes de ser presidente de la república como muchos de ustedes saben tuve el honor de ejercer esa profesión que Camus llamaba la profesión más hermosa del mundo el periodismo yo fui periodista durante muchos años hace ya más de un cuarto de siglo siendo subdirector del diario El Tiempo presidí la comisión de libertad de prensa de la CIP de la sociedad interamericana de prensa en tiempos también muy complejos tal vez mucho más complejos en la región recuerdo que tuvimos que ir a Chile a defender la libertad de expresión ante el propio Pinochet en la época de la dictadura de Pinochet y no había en ello ningún sesgo político sino un único objetivo defender la libertad de expresión por eso también condenamos la censura ejercida en esa misma época en Nicaragua con la recién victoriosa revolución sandinista las crónicas que escribimos con otro periodista hermano mío hermano Enrique sobre la situación en ese país centroamericano nos valieron recibir en el año 85 el primer premio internacional de periodismo rey de España con estos antecedentes puedo decirles que mi fe en las libertades en general pero en particular en la libertad de prensa no es algo nuevo es un compromiso que podría decirse de la razón y de la sangre por eso quiero ser hoy muy claro al decir que no no compartimos la tentativa de combatir los importantes esfuerzos del sistema en la defensa de la libertad de expresión ni medida alguna que conduzca a la reducción de su presupuesto al ablandamiento o la disminución de las instituciones encargadas de velar por ella en lo que se refiere a Colombia nuestra postura de defensa y protección de la libertad de expresión no tiene ni tendrá fisuras y hacemos un llamado para que su respeto sea el común denominador que comprometa a todos los pueblos de nuestro hemisferio Colombia con toda convicción seguirá abanderando la defensa de la libertad de expresión como objetivo prioritario que eso quede muy claro y apreciados amigos la tierra la tierra que dio a la luz la organización de estados americanos y a estadistas progresistas que dejaron su marca en el hemisferio como el que mencioné anteriormente Alberto Lleras Camargo es y tiene que ser una tierra ante todo y sobre todo de libertad por eso hoy con la bienvenida visita de los miembros del sistema interamericano de derechos humanos me honro en reafirmar nuestra fe y nuestro respeto al sistema y a sus instituciones que es equivalente a la fe y el respeto que tenemos hacia los derechos humanos y las libertades ciudadanas en general bienvenida sea entonces la reforma para fortalecer el sistema y para dotarlo de mayor legitimidad muchas gracias el foro fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos agradecemos a los asistentes permanecer en sus lugares mientras se retira del auditorio el señor presidente de la república y su comitiva para continuar con el foro muchas gracias y su comitiva Gracias. 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 Saludamos a todos los que siguen esta transmisión vía internet a través de la página web de la Universidad Javeriana. Gracias. 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 Y aquí debo hacer los agradecimientos muy especiales también antes de darle la palabra al doctor Jesús Orozco, al doctor Carlos Ignacio Jaramillo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, que desde el primer momento acogió con muchísimo entusiasmo esta iniciativa, una iniciativa que fue también de la autoría intelectual del doctor Rodrigo Escobar Gil, miembro comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No quiero extenderme más, simplemente quiero entregarle la palabra al doctor José de Jesús Orozco Enríquez, que no necesita presentación, pero que como ustedes lo saben, es ciudadano mexicano, fue elegido en el trigésimo noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en junio del 2009, por un periodo de cuatro años, contados a partir del primero del 2010. Asumió la coordinación de la Unidad de Defensores y Defensoras en enero del 2010 y en marzo del 2011 pasó a ser relator. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Función Judicial y Derecho Comparado. Anteriormente fue magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México durante 16 años, primero en la sala central del Tribunal Federal Electoral y luego en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM y maestro en Derecho Comparado de la Universidad de California en Los Ángeles. Autor o coautor de una decena de libros y coordinador o editor de otros 15, ha escrito más de 100 artículos para revistas académicas. Es un gran orgullo, es un gran privilegio, doctor Orozco, darle el uso de la palabra. Buenos días a todas, a todos. Doctor Fernando Carrillo, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, moderador de esta mesa, honorable vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Manuel Ventura, magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, don Luis López Guerra, padre Álvarez, director del posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta universidad, embajador Andrés González, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, el señor juez electo, don Humberto Sierra, el comisionado Rodrigo Escobar, el distinguido doctor Pedro Niken y Gustavo Gallón, en fin, amigas y amigos todos. Agradezco cumplidamente a la Pontificia Universidad Javeriana la valiosa oportunidad que me brinda para participar en este foro de Bogotá, junto a distinguidas autoridades estatales y prestigiados representantes de la sociedad civil del ilustre Estado de Colombia, con el propósito de compartir algunos aspectos de la visión que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su futuro y, en este contexto, el del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Constituye un alto honor que la instalación de este foro haya estado a cargo del digno presidente de la República de Colombia, doctor Santos Calderón, previa convocatoria del rector de la Pontificia Universidad Javeriana y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La presente es la primera de al menos cinco citas a realizarse conjuntamente con distintos actores del sistema entre agosto y septiembre de 2012 en diversos países de nuestra América para profundizar sobre los aspectos técnicos de la Agenda de Fortalecimiento de la Comisión y sus principales ejes temáticos, en un proceso de consulta abierta, responsable y diligente para reacabar las aportaciones de expertos, expertas, representantes de los Estados y organizaciones de la sociedad civil. Estos foros y la correspondiente consulta, así como las audiencias públicas que serán convocadas por la Comisión para fines de octubre, constituyen un importante esfuerzo para lograr un proceso de diálogo participativo y plural. Es propicio, muy propicio, que el primero de ellos sea realizado en esta hermosa ciudad del Páramo, en donde se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en abril de 1948, siendo la primera de su género, cuya luz sigue irradiando nuestra región. El propósito que nos congrega es reflexionar sobre el perfeccionamiento del sistema y los procedimientos de la propia Comisión Interamericana, como ha sido recurrente desde su creación hace ya más de 50 años, teniendo presente el dictado de la Declaración. Las instituciones jurídicas y políticas tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales de la persona humana. Para la Comisión, la única constante, aparte del cambio, ha sido la consecución de este objetivo, su única razón de ser. Hoy, como siempre, la protección efectiva de la dignidad y los derechos esenciales de la persona humana debe ser el norte de nuestras discusiones. Así honraremos al gran hombre que da su nombre a este auditorio y que en su famoso discurso de 18 de octubre de 1981, parafraseó la declaración cuando anunció su determinación, cito, de devolver al ser humano un valor como eje de la sociedad y su comprensión de que sólo en el contexto de esta labor tenía sentido la modernización y transformación del Estado. Señor Rector, gracias por brindarnos para nuestros trabajos el marco del auditorio Luis Carlos Galán Sarmiento, cuya vida fue testimonio de la dignidad que da una persona al dedicarse a crear institucionalidad democrática. Desde la creación de la Comisión Interamericana en 1959 y la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978, sucesivas reformas reglamentarias han buscado perfeccionar los procedimientos que rigen el funcionamiento de la Comisión Interamericana y el consecuente fortalecimiento del sistema interamericano. En junio de 2011, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos creó un grupo de trabajo especial de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del sistema interamericano. En diciembre de 2011, el grupo de trabajo adoptó su informe formulando 53 recomendaciones a la Comisión Interamericana así como otras a los Estados y al Secretario General de la OEA. El 25 de enero del 2012, dicho informe fue aprobado por el Consejo Permanente. Adicionalmente, un gran número de organizaciones de la sociedad civil han manifestado su opinión sobre las citadas recomendaciones. Por ejemplo, el 27 de enero del presente año, más de 90 organizaciones de derechos humanos suscribieron un comunicado expresando su opinión sobre las recomendaciones y la necesidad de abrir un espacio de diálogo para su discusión. El 28 de marzo de 2012, la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, en representación de más de 700 organizaciones de la sociedad civil, también expresó su opinión sobre algunas de las recomendaciones aprobadas en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión ha reconocido las oportunidades y los retos que existen en este contexto y está considerando todas las observaciones de los actores del sistema. Las experiencias acumuladas, mejores prácticas y lecciones aprendidas desde su última reforma reglamentaria le han llevado a la Comisión a elaborar una agenda de reforma de su reglamento, sus políticas y sus prácticas. El universo de recomendaciones y observaciones de Estados y las de la sociedad civil se estima pueden englobarse en cuatro ejes relacionados con el curso de peticiones y casos, incluidas las soluciones alistosas, las solicitudes de medidas cautelares, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA y las actividades de promoción junto a otros temas conexos. En particular, su metodología va a reposar en estos foros y en una amplia consulta respecto de los referidos cuatro documentos temáticos, los cuales están siendo publicados en estos días, con el objeto de recabar observaciones, puntos de vista e información que enriquecerán la agenda de reforma. Toda vez que el universo de recomendaciones y observaciones planteadas por los actores del sistema involucran asuntos regulados en el reglamento de la comisión o guiados por sus prácticas, la agenda de reformas que impulsa la comisión se concentrará en el perfeccionamiento de sus normas reglamentarias, políticas y prácticas. El principio que guiará a estos ejercicios será la amplia participación de todos los actores interesados en el proceso de revisión. Agradecemos en este contexto la importantísima presencia de los honorables representantes del Estado colombiano, así como de los honorables jueces de la Corte Interamericana, Presidente y Juez Electo, así como de reconocidos expertos en la materia que debemos abordar. Adicionalmente, como se sabe, la comisión sostendrá mañana una segunda parte del foro de Bogotá, dedicada a escuchar voces diversas de la sociedad civil. En su agenda de revisión, la comisión va a considerar inquietudes expresadas por usuarias y usuarios del sistema respecto del mecanismo de petición individual, junto con los mecanismos de soluciones a mixtosis. Va a examinar asuntos relacionados con los plazos que rigen algunas etapas procesales. Va a ponderar importantes reformas para dar publicidad a criterios e instrumentos de que dispone para hacer más eficientes sus procedimientos y cumplir su misión institucional. Y va a recabar información sobre los mecanismos que facilitan el cumplimiento de sus recomendaciones. A este efecto, permítaseme compartir con ustedes un reto esencial en nuestro proceso de reforma, que es asegurar un delicado equilibrio. La comisión reconoce su deber de aplicar de manera rigurosa los procedimientos existentes para asegurar no sólo la certeza jurídica, sino la igualdad de armas y el debido proceso. Al mismo tiempo, la situación de muchas de las víctimas que acuden al sistema nos obliga a mantener una razonable flexibilidad. O sea, estoy seguro de que Fernando Carrillo, uno de los creadores de la acción de tutela en Colombia, entiende perfectamente la importancia de tener mecanismos que mientras satisfacen valores y principios esenciales de cualquier régimen jurídico legítimo, sean al mismo tiempo idóneos para prevenir la violación, si ello fuera posible, o reparar el daño producido por un milícito internacional allí donde esto hubiese ocurrido. En este sentido, resulta relevante corregir ciertas percepciones erróneas sobre el sistema interamericano. En la mayoría de los casos, las partes que acuden al sistema no están en igualdad de condiciones para defender sus derechos. Alrededor de un tercio de las peticiones individuales presentadas ante la Comisión revelan apoyo de organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas con suficientes recursos y experticia, y otras con menores recursos y experiencia. Otro tercio revela algún nivel de patrocinio letrado con enormes variaciones en el nivel de dominio del procedimiento interamericano. No obstante, a las miles de peticiones restantes les da respaldo el puño y la letra de algunas de las personas más pobres, excluidas, olvidadas y desposeídas de la región, sin que exista para ellas posibilidad de asistencia letrada alguna en la etapa de estudio inicial. La Comisión, en este sentido, debe mantener un sistema de petición individual que reconozca estas asimetrías a través de la flexibilidad y la informalidad de sus procedimientos y garantizar, como intenta hacerlo mediante el Fondo de Atención a Víctimas, que en el curso del procedimiento puedan igualarse las armas para garantizar una contienda justa y equitativa, con el objeto de no extender al ámbito interamericano los obstáculos al acceso a la justicia que, infortunadamente, prevalecen en algunos países de nuestra región. Esas y otras importantes consideraciones deben ser ponderadas por la Comisión al momento de adelantar la reforma a la que se encuentra abocada. En segundo lugar, la Comisión va a contemplar reformas en el manejo de solicitudes de medidas cautelares con el objeto de dotar de mayor certeza a las y los usuarios, así como de mayor transparencia a sus consideraciones. Tenemos a este respecto algunas importantes ventajas. La institución de las medidas cautelares, crucial para la observancia y defensa de los derechos humanos, es resultado de uno de los desarrollos más extraordinarios del sistema interamericano. Y la Comisión va a considerar las mejores prácticas y lecciones aprendidas a través de más de tres décadas de implementación de este mecanismo de protección, con el objeto de perfeccionarlo. Para ello, es indispensable promover una discusión amplia y abierta sobre cuáles son los criterios que usa la Comisión al momento de valorar una solicitud. La importancia de dar mayor y mejor información respecto de dichos criterios, razones y consideraciones fácticas de la Comisión al adoptar sus respectivas decisiones. La necesidad de buscar mejores mecanismos de implementación de las medidas o incluso la posibilidad de revisar una determinada decisión. Confiamos en que los diálogos que hemos abierto conduzcan a una mejor ilustración sobre estos temas. En tercer lugar, la Comisión reflexiona actualmente sobre los principales elementos relacionados con el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, incluyendo el capítulo cuarto de los informes anuales, su alcance, sus parámetros y la metodología de su preparación. Es cierto que nuestra región ha dejado atrás la pesadilla de las dictaduras militares. Sin embargo, la violación de los derechos humanos no es patrimonio exclusivo de las dictaduras. En democracia, también se pueden cometer violaciones a los derechos humanos y un mecanismo útil de prevención, alerta, seguimiento y asesoramiento a los Estados es el llamado capítulo cuarto. A ese respecto, la Comisión reconoce inquietudes importantes que le han expresado los actores del sistema y nuestras consideraciones incluyen la posibilidad de perfeccionar este instrumento tras amplia consulta y ponderación, abonando a su mejor regulación y desarrollo técnico de su contenido, así como mayor eficacia en el mejoramiento de los derechos humanos en los Estados que llegan a incluirse en el mismo. En cuarto lugar, la Comisión desea recibir insumos que le permitan perfeccionar sus labores de promoción, particularmente observaciones sobre los indicadores a tener en cuenta para medir su impacto, los criterios a examinar para evaluar su eficacia y las consideraciones que podrían maximizar su eficiencia. A este respecto, querría hacer una nota particular sobre los llamados a la universalización del sistema. Es importante distinguir entre la competencia de la Comisión, que es universal en el sentido de que todos los Estados miembros de la organización de los Estados americanos se encuentran sujetos al monitoreo de la situación de los derechos, por una parte, y el ideal de una ratificación universal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos interamericanos sobre la materia, así como la aceptación de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana por la otra. La Comisión asume el llamado realizado por los Estados de coadyuvar en este último propósito en todo lo que esté a su alcance, subrayará los esfuerzos realizados al respecto e integrará la promoción de la universalidad en todas sus visitas y en las actividades que esto resulte oportuno. Una inquietud siempre presente es la de los recursos con que contamos para cumplir con nuestro trascendental mandato. Las consideraciones sobre la eficiencia del sistema no pueden enfocarse sólo desde la perspectiva de los resultados esperados sin atender a los medios que se requieren para lograr dichos resultados. Más y mejor promoción, avances y eficiencia en el procedimiento de peticiones y casos y en la adopción de medidas cautelares son fines fundamentales que a todos nos convocan. Sin embargo, como lo saben bien las y los expertos aquí presentes, para lograr los ambiciosos objetivos propuestos es necesario dotar al sistema de mayores recursos. Algunos indicadores bastan para ilustrar la magnitud y variedad de exigencias que enfrenta la Comisión. Al 31 de julio de 2012, la Comisión Interamericana tenía la responsabilidad de generar el estudio inicial de aproximadamente 7.200 peticiones. Emitir pronunciamientos sobre admisibilidad en 1.150 y sobre fondo en 530. Así como dar seguimiento a las recomendaciones contenidas en 182 informes de fondo y los acuerdos firmados entre Estados y peticionarios correspondientes a 100 informes de solución anistosa. Participamos en los procedimientos ante la Corte Interamericana en 132 casos en supervisión de cumplimiento de sentencia, en 31 casos que se encuentran en sustanciación y en 36 medidas provisionales. Recibimos y decidimos más de 400 solicitudes de medidas cautelares por año y damos seguimiento a un universo de 585 con estado procesal de medidas vigentes, solicitudes de información a los estados o solicitud de información a los peticionarios. En suma, al mes pasado, la Comisión Interamericana debía atender, con diligencia, extremo cuidado y eficiencia, más de 10.000 peticiones y casos, así como solicitudes de medidas cautelares. Adicionalmente, monitoreamos la situación de los derechos humanos en los 35 estados del continente que conforma nuestra organización. Emitimos centenares de comunicados de prensa cada año. Damos seguimiento a la situación de mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, defensoras y defensores de derechos humanos, personas inmigrantes y sus familias, personas privadas de libertad, lesbianas, gays y personas trans, bisexuales e intersex, así como la situación de la libertad de expresión, habiendo aprobado el año pasado 11 informes temáticos sobre el particular, además de un informe de país derivado de una previa visita en LOCO. Asimismo, en el 2011 acompañamos el proceso de negociación de 33 resoluciones atinentes a derechos humanos para la Asamblea General de la OEA, sostuvimos diálogos con los estados miembros y la sociedad civil, celebramos tres periodos ordinarios de sesiones, 91 audiencias públicas y 58 reuniones de trabajo, realizamos más de 30 visitas de trabajo y promoción, lideradas por comisionados y comisionados, o comisionados en su calidad de relatores de país o relatores temáticos, así como diversos seminarios y cursos de formación, además de una amplia gama de actividades de promoción. Lo anterior refleja los desafíos y las distintas maneras como la Comisión protege y promueve los derechos humanos en el hemisferio. Para atender este universo de asuntos, la Comisión Interamericana cuenta con la dedicación que podemos comprometer las y los siete integrantes de la Comisión, quienes simultáneamente nos vemos requeridos de atender nuestros respectivos empleos en los países en los cuales somos nacionales. Al efecto, contamos con el esmerado y comprometido apoyo de una Secretaría Ejecutiva dotada con recursos de la OEA para contratar 17 abogadas o abogados y 15 profesionales o funcionarios de otras áreas. Así, el presupuesto regular de la OEA permite contar únicamente con 32 profesionales, es decir, un menor número que el total de países que integran la Organización de Estados Americanos. Cierto es que gracias a los esfuerzos de recaudación de recursos externos que adelanta la propia Comisión, al mismo 31 de julio habíamos podido contratar otros 15 abogados o abogados, pero esos otros abogados contratados con fondos externos no tienen garantizada su permanencia y deben responder por proyectos específicos. Para dar una idea de lo que enfrentamos, si se hacen ponderaciones absolutas, tendríamos que cada abogada o abogado de la Comisión Interamericana, cubierto por la OEA, tendría a su cargo más de 300 expedientes de asuntos que amerita, cada uno de ellos una sosegada, atenta y eficiente actuación, sujeta al escrutinio público. Aparte de esta labor, al mismo equipo humano debe apoyar, con un porcentaje importante de su tiempo, las tareas de monitoreo y supervisión en más de un país de la región, cada abogado o abogada. La elaboración de informes temáticos y las actividades de promoción que la Comisión adelanta. Con estos indicadores, es razonable pensar que si queremos perfeccionar el sistema, no basta con sugerir mejores resultados. Es necesario que esos resultados se adecuen a los medios y, en consecuencia, fortalecer dichos medios. En otras palabras, una pieza clave de todo este proceso es la necesidad de ocupar los recursos permanentes destinados a que la Comisión pueda cumplir con la tarea encomendada por los estados de la región de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de las y los habitantes de América. Toda reforma propuesta al sistema tiene que ser observada a través de ese prisma. En su plan estratégico, la Comisión hizo transparente sus compromisos de rendimiento a todos los actores del sistema. Desafortunadamente, como se menciona en dicho plan estratégico, para cumplir esos compromisos es necesario contar con ciertas capacidades y, en la actualidad, no tenemos los recursos para hacerlos efectivos. Querría, por ello, proponer a su amable consideración una reflexión sobre cuáles serían las acciones decididas que debieran ser adoptadas en el futuro inmediato para que el plan estratégico de la Comisión Interamericana sea acompañado de su adecuada financiación, en el entendido de que la Comisión también está empeñada en ampliar la transparencia de su gestión. Señoras y señores, decía Bernardo de Chartres que se podía ver más y más lejos cuando se está sobre los hombros de gigantes. Nosotros tenemos gigantes desde cuyos hombros mirar más. Son las mujeres y los hombres que crearon y desarrollaron estas instituciones extraordinarias. las mujeres y los hombres que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y las mujeres y los hombres que han sido víctimas de violaciones a sus derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un patrimonio común de los pueblos de las Américas y por ende no pertenece a nadie en particular y su resguardo compete a todos. Mis colegas y yo tenemos conciencia de ser custodios y defensores temporales de este patrimonio imbalabable. Nuestro nuevo Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez ha asumido el compromiso de ayudarnos en esta labor y con él el infatigable y comprometido personal de la Secretaría Ejecutiva está listo para hacer todo lo necesario para que este sistema sea una herramienta más eficiente para que las actuales y futuras generaciones de todo el hemisferio puedan gozar de sus derechos humanos. Para que ninguna persona en las Américas se sienta desamparada en sus derechos más esenciales para velar en forma subsidiaria y complementaria para que los Estados a través de sus gobiernos de hoy y los del futuro respeten esos valores que en ejercicio de su soberanía un día acogieron y se comprometieron internacionalmente a salvaguardar. Mi colega y amigo el comisionado Rodrigo Escobar Gil va a hacerme el favor de complementar mi presentación con una reseña más detallada de los contenidos de la consulta durante la segunda sesión. La agenda que me he permitido trazar por supuesto no es exhaustiva. Habrá muchos otros temas que debamos debatir en este proceso continuo de perfeccionamiento institucional. Permítanme asegurarles que la Comisión segura escuchando atentamente sus inquietudes, sus ideas, sus experiencias y sus propuestas. No habrá inquietud o propuesta que no sea registrada para nuestra diligente ponderación. A ustedes les rogamos nos hagan saber todo lo que consideren adecuado para los objetivos mencionados. Confío en que el mediodía de hoy las doctoras María Ángela Ollín, canciller de la República y Rude Estela Correa, ministra de Justicia y del Derecho, van a clausurar una jornada de trabajo constructiva y fructífera. En este contexto, la Comisión someterá toda medida que les sea propuesta a un estándar o escrutín. ¿Fortalece dicha medida la capacidad de la Comisión para cumplir su misión esencial de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos? Si el examen diligente de la medida propuesta revela que ésta contribuirá a fortalecer la defensa y protección de la dignidad y los derechos de la persona humana, tiene nuestro compromiso de que consideraremos su adopción como un deber impostergable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. El padre Luis Fernando Álvarez, quien fuera decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta universidad, me acaba de informar que el exrector de la Universidad del padre Gerardo Arango falleció hace unos minutos y por eso permítanme pedir un minuto de silencio por la memoria de quien fue uno de los grandes transformadores de esta universidad e inmediatamente continuamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Yo creo que usted acaba de poner una ruta desafiante para este seminario. Me parece que usted ha marcado la cancha como se dice coloquialmente de la manera más adecuada, no sólo por la forma como nos presentó todos los antecedentes tan ricos de este patrimonio jurídico tan importante de nuestra región que es el sistema interamericano sino por la expresión suya que es una convicción profunda de todo el espíritu abierto, amplio y participativo que va a regir este debate. La forma como usted presentó, presidente, de manera novedosa esas herramientas, como marcó la pauta para los diálogos de aquí en adelante y como le puso digamos que un ingrediente técnico a todo esto que es importante sobre todo para aquellos que venimos de los organismos internacionales en el sentido de buscar resultados, de buscar indicadores de impacto pero como usted lo decía muy bien a la vez adecuar eso a las necesidades del financiamiento de ese plan estratégico que estoy seguro es una carta de navegación que ustedes han hecho no sólo con mucho celo sino con una gran proyección. El trabajo de la comisión como ustedes lo han visto es un trabajo arduo y yo creo que ese último test que usted ha mencionado aparece como fundamental y yo diría que casi que debería ser la herramienta para entrar a analizar si en realidad las medidas que se proponen a diferencia de lo que pudo pasar en otras décadas no contribuyan precisamente a minar a vulnerar lo que es ese orgullo del patrimonio jurídico del sistema interamericano sino precisamente a fortalecerlo como lo hemos sostenido. Muchas gracias señor presidente yo quiero darle la palabra al magistrado Manuel Ventura Robles el doctor Ventura es de nacionalidad costarricense licenciado en derecho de la facultad de derecho de la universidad de Costa Rica tiene el título de notario público fue elegido juez de la corte interamericana de derechos humanos a partir del primero de enero del 2004 ocupó el cargo de secretario y secretarios junto de la corte interamericana de derechos humanos ha sido profesor de teoría del estado en la facultad de derecho de la universidad de Costa Rica profesor invitado de la universidad autónoma de centroamérica de la asociación nacional de fomento económico conferencista internacional muy cotizado miembro del international law association del american society of international law miembro del instituto hispano lusoamericano y filipino derecho internacional y miembro del consejo editorial de la revista do instituto brasileiro dos direitos humanos y miembro honorario de la asociación costarricense de derecho internacional es además caballero de la orden soberana y militar de malta y ha escrito múltiples publicaciones sobre la corte muchas gracias magistrado aventura por estar aquí hoy y usted tiene la palabra buenos días doctor fernando carrillo flores director de la agencia nacional de defensa jurídica del estado doctor jesús sorosco presidente de la comisión interamericana de derechos humanos doctor luis lópez guerra magistrado del tribunal europeo de derechos humanos y el padre doctor luis fernando álvarez lomboño director de posgrado de la facultad de ciencias jurídicas de la universidad averián aprovecho la oportunidad para saludar al nuevo secretario ejecutivo de la comisión interamericana de derechos humanos y a los panelistas doctor pedro nikken al comisionado rodrigo escobar aún ha sido litigante ante la corte interamericana de derechos humanos el doctor gustavo gallón y al futuro colega de la corte doctor humberto sierra muy honrado y complacido de acompañarlos esta mañana para conversar sobre el fortalecimiento de la corte interamericana de derechos humanos en el contexto de esta reforma que ya se emprendió dentro de la organización de los estados americanos para fortalecer la comisión interamericana de derechos humanos a finales del año 1999 con motivo de cumplirse 20 años de la instalación de la corte interamericana de derechos humanos en su sede en san jose costa rica el tribunal celebró un seminario titulado el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo 21 en esa ocasión con la presencia del presidente de costa rica y la del secretario general de la oea se escuchó el parecer de jueces comisionados y expertos en derechos humanos mientras miembros de la sociedad civil que litigaban ante los órganos de protección etcétera y posteriormente la corte encomendó a su presidente juez Antonio Augusto Casado Trindade hoy juez de la corte internacional de justicia que elaborara un informe llamado bases para un proyecto de protocolo a la convención americana sobre derechos humanos para fortalecer su mecanismo de protección el cual recogió las providencias que a su entender se debían tomar para fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos doce años después paso a resumir las siete providencias que en aquel entonces se consideró necesario tomar y evaluar para su implementación primera providencia están leídas textualmente en primer lugar se impone la ratificación de la convención americana sobre derechos humanos de sus dos protocolos en vigor y de las convenciones interamericanas sectoriales de protección por la adhesión de los mismos por todos los estados de la región en doce años ningún estado miembro de la organización de los estados americanos ha ratificado la convención americana sobre derechos humanos el canadá los estados unidos de américa y ocho estados caribeños siguen sin ratificar la convención americana dando origen a un sistema dual de protección que todos ustedes conocen muy bien y que no es nada conveniente más bien cabe señalar lo contrario y es que en el año 1999 se presentó una delicada situación con el estado de Trinidad y Tobago que más bien denunció la convención americana sobre derechos humanos este estado depositó su instrumento de ratificación de la convención americana el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y uno en la secretaría general de la oea y ese mismo día reconoció la competencia de la corte posteriormente de acuerdo con el artículo setenta y ocho de la convención americana el estado procedió a denunciar la misma denuncia que surtió efecto un año más tarde el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve posterior a esta fecha trinidad y Tobago no se encuentra obligada por lo establecido en la convención americana sobre derechos humanos cabe recordar lo establecido en el artículo setenta y ocho de la convención americana según el cual una denuncia no tiene por efecto desligar al estado parte denunciante de las obligaciones contraídas por la convención con respecto a los actos que puedan constituir una violación de la misma y que fueron efectuados por el estado antes de la fecha de entrada en vigor de la denuncia segunda recomendación el segundo punto repito literalmente consiste en la consideración seria por todos los actores del sistema interamericano de protección de las bases para un proyecto de protocolo de enmiendas a la convención americana sobre derechos humanos con miras a fortalecer su protección durante doce años se ha considerado que no es el momento oportuno para tratar este tema al que se considera una peligrosa caja de Pandora tercero el tercer punto consiste en la aceptación integral de la competencia contenciosa de la corte interamericana de derechos humanos por todos los estados partes en la convención americana acompañado de la previsión perdón del automatismo de la jurisdicción obligatoria de la corte para todos los estados partes sin restricción en doce años ningún estado parte ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la corte ningún nuevo estado parte sin embargo en el año mil novecientos noventa y nueve nos encontramos con la con la situación del pretendido retiro del perú de la competencia de la de la de la competencia contenciosa de la corte interamericana el nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve el congreso del perú emitió una resolución en la cual tomó el acuerdo de aprobar el retiro del reconocimiento de la competencia de la corte interamericana de derechos humanos al respecto el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve la corte interamericana dictó dos históricas sentencias sobre competencia respecto a dos casos que se encontraban pendientes en contra del estado peruano en ella la corte señaló en primer lugar que esta como todo órgano con competencias jurisdiccionales tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia en segundo lugar la aceptación de la competencia contenciosa de la corte constituye una cláusula pétrea que no admite limitaciones que no estén expresamente contenidas en el artículo sesenta y dos uno de la convención americana dada la fundamental importancia de dicha cláusula para la operación del sistema de protección de la convención no puede ella estar a merced de limitaciones no previstas que sean invocadas por los estados partes por razones de orden interno los estados partes en la convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios efectos efectos en el plano de sus respectivos derechos internos en tercer lugar dijo la corte en esas históricas sentencias la corte estableció que la convención estipula en su artículo sesenta y dos uno que todo estado parte puede en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión o en cualquier momento posterior declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención no existe en la convención norma alguna que expresamente faculte a los estados a retirar su declaración de aceptación de la competencia obligatoria de la corte y tampoco el instrumento de aceptación por el perú de la competencia de la corte de fecha veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y uno previó tal posibilidad una interpretación de la convención americana comillas de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin cierra comillas llevó a la corte interamericana a considerar que el estado parte que un estado parte en la convención americana solo puede desvincularse de sus obligaciones convencionales observando las disposiciones del propio tratado en las circunstancias de estos casos la única vía de que disponía el estado para desvincularse del sometimiento de la competencia contenciosa de la corte según la convención americana era la denuncia del tratado como un todo si esto hubiera ocurrido dicha denuncia solo produciría efectos conforme al artículo 78 el cual establece un preaviso de un año el cuarto punto de las recomendaciones de la corte consiste en el imperativo acceso directo de los individuos a la jurisdicción de la corte interamericana nadie piensa ya en este tema después de lo sucedido en el sistema europeo con el protocolo número 11 aunque nunca se pensó y esto hay que aclararlo en que desapareciera la comisión interamericana de derechos humanos como sucedió en Europa y se pensaba que el acceso directo debía darse después de que la comisión aprobara el informe que contempla el artículo 50 de la convención americana en el caso concreto en quinto lugar dijo la corte en el informe elaborado por el juez cansado trindade se impone la asignación de recursos adecuados a dos órganos de supervisión a los dos órganos de supervisión de la convención americana sobre derechos humanos para que puedan cumplir a cabalidad sus funciones durante estos últimos 12 años el presupuesto que la OEA gira a la corte se ha incrementado de un millón 115 mil dólares a dos millones 116 mil dólares a todas luces insuficientes para cumplir las funciones de la corte a como se hace actualmente ya que el otro 50% del presupuesto de la corte que esta necesita para operar aunque no lo crean lo dan voluntariamente algunos estados partes entre ellos acaba de citar México Costa Rica Colombia y tres reinos europeos España Noruega y Dinamarca sobra decir que somos el tribunal internacional más pobre del mundo la corte africana de derechos humanos que acaba de iniciar funciones y que ha dictado una sentencia tiene un presupuesto cuatro veces mayor de la corte interamericana 8 millones de dólares este es un tema francamente vergonzoso para los estados miembros de la organización de estados americanos en sexto lugar se dijo en aquel momento son además necesarias las medidas nacionales de implementación de la convención americana de modo asegurar la aplicabilidad directa de las normas convencionales en el plano del derecho interno de los estados partes y la fiel ejecución de la sentencia de la corte interamericana y el debido cumplimiento de todas sus decisiones en este campo ha habido unos pocos aunque muy importantes avances tales como el convenio de sede con costa rica la reciente reforma constitucional mexicana de 2010 según la cual los jueces deben aplicar el control de convencionalidad en los casos que conocen y la aplicación de la jurisprudencia de la corte por guatemala honduras argentina colombia venezuela y el perú en los cuales de maneras distintas se establecen pautas normativas para el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones emitidas por los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en cuanto al debido cumplimiento de las sentencias esto ha sido muy satisfactorio salvo en el renglón de investigación de los hechos y sanción de los responsables lo que ha impedido cerrar al día de hoy la mayor parte de los casos en séptimo lugar se impone el ejercicio de la garantía colectiva conjuntamente por todos los estados partes en la convención americana así como el establecimiento de un mecanismo internacional de monitoreo permanente de cumplimiento por los estados de las sentencias y decisiones de la corte y las recomendaciones de la comisión con el fin de constituir un verdadero orden público interamericano basado en la fiel observancia de los derechos humanos aunque el ejercicio de la garantía colectiva no ha funcionado la supervisión del cumplimiento de las sentencias por parte de la corte ha significado un paso adelante muy importante cabe preguntarse a estas alturas que es lo importante que ha ocurrido durante estos últimos 12 años se puede afirmar sin temor a equivocarse que lo trascendente han sido las reformas que a sus propios reglamentos han hecho la comisión y la corte y que entraron en vigencia en el año 2000 y la última reforma general del reglamento de la corte del año 2009 me referiré en este punto claro está al caso de la corte únicamente lo más importante de la reforma del reglamento del año 2000 es que autorizó a la corte a pronunciarse en una sola sentencia sobre excepciones preliminares fondo reparaciones y costas lo que permitió al tribunal a partir del año 2004 duplicar el número de sentencias que emitía por año de 6 o 7 a 14 o más y reducir la duración de los procesos de los casos ante el tribunal de 36 meses a 17 meses en promedio por su parte lo más importante de la reforma que entró en vigor en 2010 es que se autorizó a la comisión a someter el caso ante la corte con la presentación del informe del artículo 50 de la convención americana sobre derechos humanos quedando la confección y presentación de la demanda en manos de los representantes de las víctimas y la respuesta a cargo del estado es decir en el proceso a partir de esta reforma reglamentaria quedan dos partes sustantivas a saber víctimas y estado y la comisión interamericana se limita a velar en el proceso por el orden por el respeto del orden público interamericano o a ser guardián de la convención todo lo cual ha permitido reducir la duración del proceso vista la evolución que ha tenido el sistema interamericano de protección de derechos humanos y la corte interamericana en los últimos 12 años y debido al poco tiempo de que dispongo me permitiré hacer unas pocas pero importantes recomendaciones para que la corte pueda seguir cumpliendo a cabalidad con sus altas funciones la más urgente de las medidas que debe tomar lo vea para fortalecer el futuro de la corte interamericana de derechos humanos es dotarla de los fondos necesarios para alcanzar con carácter de inmediato los siguientes fines 1 aumentar a 14 semanas por año la duración de los periodos de sesiones del tribunal para a incrementar la duración de las deliberaciones de los casos b aumentar la duración de las audiencias públicas cuando sea necesario para recibir más testimonios y peritajes directamente y así recibir menos afideivis o declaraciones juradas en aplicación del principio de inmediatez de la prueba mantener la actual duración de la tramitación de los casos e impedir la acumulación conforme aumente el número de los mismos sometidos por la comisión interamericana 2 la creación de una instancia a nivel de la comisión de asuntos jurídicos y políticos de la OEA bien puede ser un grupo permanente de trabajo para conocer los informes de la corte sobre la supervisión de cumplimiento de sentencias antes de ser remitidos a dicha comisión al consejo permanente o a la asamblea general de la OEA de acuerdo con lo que dispone el artículo 65 de la convención americana sobre derechos humanos esta instancia podría realizar una serie de gestiones y o recomendaciones a nivel político para instar a los estados partes a cumplir a cabalidad y en un menor tiempo con las sentencias emitidas por el tribunal en su contra muchas gracias por su atención muchas gracias magistrado Ventura por toda la la ilustración de lo que ha sido todo ese trasegar en términos jurisprudenciales de la de la corte interamericana de derechos humanos esas referencias estas históricas sentencias en las implicaciones que tienen para el fortalecimiento del sistema y particularmente esas últimas recomendaciones que son indiscutiblemente esenciales decidimos y yo quiero sobre todo reconocer la generosidad en este momento del magistrado Luis López Guerra de venir a Bogotá a este punto de iniciar las sesiones de su tribunal en Estrasburgo en los próximos días y aceptó repito con una gran generosidad el venir a ser parte de este foro y yo si quisiera destacar un poco esa condición excepcional de Luis López Guerra porque no solo lo conozco hace mucho tiempo tiene una doble condición internacional de ser no solo un gran experto en los temas del sistema de protección global de derechos humanos sino de ser un gran experto de temas de reforma legal y judicial en América Latina Luis López Guerra durante muchos años como vocero del Consejo General del Poder Judicial Español llevó la bandera de la reforma legal y judicial en América Latina y allí innovó y ejecutó una buena cantidad de proyectos en el marco de la cooperación española pero además en su país en España ostenta una categoría triple y es que ha sido miembro por supuesto del Poder Judicial vicepresidente del Tribunal Constitucional y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial en el Poder Legislativo porque en las elecciones autonómicas del 2003 fue elegido diputado en las listas del Partido Socialista Obrero Español para la Asamblea de Madrid pero además después de las elecciones de 2004 fue nombrado Secretario de Estado de Justicia cargo que ocupó hasta el año 2007 cuando fue elegido magistrado y ostenta como ciudadano español pues es el único magistrado español que en este momento tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos yo creo que la visión de Luis López Guerra aquí es fundamental con todas las diferencias que tiene el sistema de protección europeo frente a nuestro sistema pero con el grado de conocimiento que él tiene de la evolución de nuestro derecho de nuestras instituciones judiciales estoy seguro que nos hará un gran aporte a este foro muchas gracias Luis por estar aquí tienes la palabra señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señor vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señor director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado señor director de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas queridos amigos y colegas señoras y señores la conciencia de la necesidad de adecuar el sistema europeo de protección de derechos humanos a las nuevas condiciones a los cambios económicos sociales jurídicos y políticos del contexto europeo ha dado lugar desde luego a una abundante literatura académica sobre las posibles y necesarias reformas del sistema ha dado lugar también a una considerable actividad interna de reforma dentro del Consejo de Europa marco en el que se inserta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha dado lugar también desde luego a una serie de propuestas de reforma pro futuro a efecto de llevar a cabo estas necesarias reformas como consecuencia los análisis las reformas las propuestas dan ciertamente una dimensión dinámica al sistema europeo de derechos humanos sin el cual sería difícil comprenderlo dimisión dinámica que se traduce por ejemplo en la celebración de no menos en los últimos tres años de tres conferencias de los 47 países miembros del Consejo de Europa a efectos de verificar cuáles sean las posibilidades de mejora y reforma del sistema yo quisiera en mi exposición referirme a todos estos cambios desde cuatro perspectivas distintas que pueden tener algún contacto alguna relación con los problemas y las discusiones que se llevan a cabo mutatis mutandis y con todas las precauciones del mundo obviamente dentro del sistema interamericano me gustaría referirme por tanto dentro del sistema europeo por una parte a la dimensión cuantitativa que se refiere a la extensión geográfica del ámbito del convenio europeo de derechos humanos en segundo lugar una dimensión procesal relativa a la forma de acceso de las personas a las instituciones del convenio en tercer lugar una dimensión que podríamos llamar sustantiva referente a la extensión a la intensidad de la protección de derechos y finalmente a lo que se podría denominar una dimensión temporal es decir la eficacia más o menos inmediata de las decisiones del tribunal europeo de derechos humanos empezando por el principio por la dimensión cuantitativa un aspecto muy importante en la evolución de este sistema ha sido la progresión del número de estados integrados en este sistema firmantes del convenio y que han admitido la jurisdicción del tribunal europeo de derechos humanos en 1953 cuando entró en vigor el convenio únicamente diez estados estaban integrados en el sistema que eran los estados digamos clásicos democracias constitucionales de Europa occidental sin embargo este ámbito se fue extendiendo progresivamente en los años 70 las dictaduras del sur de Europa Portugal España Grecia ingresaron en el sistema y sobre todo a partir de 1989 pues fueron todos los regímenes autoritarios del centro y el este de Europa después de la caída del muro de Berlín ciertamente el proceso fue muy lento piensen ustedes que algún país por ejemplo Francia pues no ratificó el convenio hasta 1974 pero pese a esta lentitud el hecho es que en estos momentos hay 47 países miembros del convenio que comprenden todo el continente europeo solo con dos excepciones obviamente por motivos distintos que son por una parte la Santa Sede y por otra parte el estado dictatorial de Bielorrusia en cualquier caso ello supone que en estos momentos el convenio tiene vigencia desde el mar del Japón hasta Islandia y con 800 millones de personas bajo su jurisdicción claro no puede resultar extraño que tal ampliación del ámbito de vigencia del convenio a todo el continente europeo pues ha supuesto un aumento progresivo de las demandas ante el tribunal europeo pero además ha de añadirse una segunda perspectiva a la que me refería antes la perspectiva procesal la transformación operada en 1998 por la aprobación del protocolo 11 que entró en vigor este año y que ha marcado al tribunal pues de una forma profunda y que supone en muchos aspectos una diferencia notable con respecto al sistema interamericano esta reforma de 1998 supuso la desaparición de la dualidad hasta entonces existentes entre el tribunal europeo de derechos humanos y la comisión europea de derechos humanos y el establecimiento en su lugar de un órgano único el tribunal el tribunal europeo a quien se le atribuye y esta sería la segunda innovación la competencia para conocer directamente de las demandas presentadas por los individuos sometidos al ámbito de jurisdicción del convenio es decir que se venía a introducir un elemento nuevo el acceso directo de los individuos afectados y haciendo desaparecer por tanto la legitimación procesal que tenía en exclusiva los estados y la comisión europea pero aún más el protocolo 11 vino a establecer un sistema exclusivamente jurisdiccional de protección de derechos al determinar que el comité de ministros se convertiría exclusivamente en un órgano encargado de supervisar y garantizar la ejecución de las sentencias del tribunal a este respecto hay que tener en cuenta que este control del consejo de ministros que me parece un elemento decisivo en el sistema europeo se ha visto reforzado últimamente por un protocolo el protocolo 14 puesto que permite al comité de ministros pedir al tribunal una interpretación de sus sentencias caso de problemas en su ejecución e incluso poder someter al tribunal en su momento y si fuera necesario la cuestión de si un estado no está ejecutando debidamente su decisión de forma estos tres aspectos el acceso directo eliminación de la eliminación de la dualidad comisión tribunal europeo y papel importante del comité de ministros fueron las digamos reformas básicas de este protocolo 14 11 en 1998 que suponía desde luego el establecimiento de un tribunal permanente cuyos 47 miembros en este momento 47 miembros pues tenían la obligación de llevar a cabo una actividad continua e incluso se puede decir de residir permanentemente en la ciudad de Estrasburgo sede del tribunal bien pero esta evolución del sistema aparte de sus aspectos cuantitativos y procesales también ha tenido una dimensión cualitativa cuando se aprobó el convenio los derechos garantizados por el convenio de 1950 pues sean relativamente reducidos si lo comparamos por ejemplo con el con el declaración universal de derechos de Naciones Unidas o incluso si lo comparamos con la actual declaración de derechos contenida en la convención americana sin embargo este carácter reducido del número de derechos garantizados pues se ha visto afectado en primer lugar puesto que ha habido un desarrollo normativo considerable se han aprobado no menos de 14 protocolos muchos de los cuales se introducían derechos adicionales pues el derecho a la educación derecho a la propiedad derecho a elecciones libres a la doble instancia penal etcétera es decir que ha habido una no de explosión pero si un aumento notable de los derechos reconocidos formalmente pero sobre todo la reforma la expansión cualitativa de los derechos protegidos por el convenio pues ha derivado como no podía ser de otra forma de la labor interpretativa del tribunal a partir de su establecimiento en 1959 desde luego el tribunal europeo no puede crear derechos nuevos eso es un privilegio que tienen los los estados los estados parte no puede crear derechos que no están en el convenio los protocolos pero lo que sí puede hacer mediante su labor interpretativa es definir la extensión y alcance de estos derechos y en este aspecto el tribunal ha llevado a cabo una labor considerable partiendo sobre todo de dos principios la idea de que el convenio asegura una protección efectiva y no meramente formal o retórica de los derechos y en segundo lugar que el convenio hay que verle como un instrumento vivo que debe adaptarse a las necesidades de cada momento que por lo tanto ha de interpretarse de acuerdo con estas necesidades es decir que se excluye lo que podríamos llamar una interpretación originalista de la convención teniendo en cuenta o considerando que los derechos que se reconocieron en 1950 pues en estos momentos tienen unas dimensiones muy diferentes puesto que existen problemas y existen condiciones muy distintas y en esta última de las dimensiones a considerar como factores nuevos a tener en cuenta por el tribunal es a lo que podríamos llamar la dimensión temporal la eficacia inmediata de las decisiones del convenio y sobre todo en un aspecto muy importante que es el que se refiere y se ha hecho mención aquí también con respecto al sistema interamericano a las medidas cautelares efectivamente un procedimiento judicial dura mucho tiempo si se denuncia una vulneración de un derecho y el procedimiento pues se prolonga se corre el riesgo de que no haya forma de remediar esta vulneración de que el derecho se quede irremediablemente afectado por este motivo las medidas provisionales las medidas cautelares pues en muchísimos casos son esenciales para asegurar la efectiva vigencia y protección de un derecho curiosamente el convenio europeo de derechos humanos no contiene ninguna mención ninguna mención a la posibilidad de medidas provisionales o cautelares de forma que este aspecto pues tuvo que ser desarrollado por el reglamento interno del tribunal que estableció la posibilidad de que efectivamente el tribunal adoptase medidas que obligaban a los estados en el supuesto de demanda referente a derechos humanos que hubieran de ser medidas que deben de ser aplicadas en forma inmediata para evitar la definitiva vulneración del derecho de forma que esta dimensión temporal el hecho de que el tribunal pudiera adoptar medidas vinculantes a los estados porque el tribunal después de varias sentencias estableció que los estados tenían la obligación de adoptar estas medidas para no perjudicar la efectiva protección de los derechos bien esto ha supuesto para un elemento de fundamental consideración teniendo en cuenta el número de casos a que se aplica bien el resultado es que de esta evolución en estas cuatro dimensiones pues han situado ha supuesto que han surgido también dificultades y desafíos el primero de ellos sobre todo derivado de la extensión geográfica del convenio y de la reforma procesal del protocolo 11 el aumento en la afluencia de casos al tribunal es decir cuando existe la posibilidad de que de 800 millones de personas presenten demandas directamente al tribunal europeo de derechos humanos sin pasar por ningún filtro de la comisión europea pues ha supuesto obviamente un aumento notable de casos que en estos momentos se calcula que son unos entre 50 y 60.000 anuales es decir yendo más hacia los 60.000 que hacia los 50.000 y esto hace que obviamente el tribunal hubo de encargarse de enfrentarse a partir del año 98 con un aumento en las bolsas podemos decir de casos retrasados en los casos en los que no era posible resolver en forma inmediata y que dieron lugar a la aparición de un conjunto de casos que estaban esperando ser resueltos pero que podían llevar años para su resolución pero por otra parte junto a los desafíos derivados de la evolución cuantitativa del tribunal también han surgido problemas respecto a la evolución cualitativa el hecho de que el tribunal cada vez lleva a cabo una producción de mayor intensidad de los derechos pues no ha causado de causar discusiones a veces con las autoridades nacionales desde la perspectiva de que se dice hasta qué punto está el tribunal europeo un tribunal internacional mejor cualificado que los tribunales y autoridades nacionales que tienen un contacto directo con los datos del caso hasta qué punto está mejor cualificado un tribunal internacional que un tribunal nacional para verificar si se ha producido o no una vulneración de derechos en casos concretos y en este respecto pues los tribunales los tribunales nacionales piden que se les deje un margen de apreciación que se deje una cierta amplitud para considerar cuáles son las circunstancias de cada de cada caso que ocurre igualmente con los problemas derivados de la eficacia temporal de las medidas provisionales a partir del momento en que el tribunal consideró que estas medidas provisionales eran vinculantes para los estados se ha producido también una inundación de petición de medidas provisionales sobre todo debido a un fenómeno típico de la Europa actual el fenómeno de la inmigración es decir en muchísimos casos cuando los estados llevan a cabo la decisión de expulsar a extranjeros que consideran que están en situación ilegal pues muchas de estas personas vienen al tribunal señalando que su expulsión su devolución al país de origen pues puede suponer un peligro considerable para su integridad física para su libertad para su vida etcétera sobre todo cuando son de países en situaciones excepcionales pues puede ser pues Afganistán o Somalia en fin lo que ustedes lo que ustedes piensen y como consecuencia el tribunal se encuentra cada vez más con una cantidad notable de casos de personas que vienen inmediatamente diciendo que están sujetos a una orden de expulsión que puede ejecutarse posiblemente en unas pocas horas orden de expulsión que puede suponer pues la pérdida de su libertad la pérdida de su vida o la pérdida de su integridad física por ser sometidos a torturas o malos tratos en el país de origen y en muchas ocasiones el tribunal tiene que decidir sobre estas solicitudes en poquísimo tiempo lo comentaba antes con un colega que muchas de estas solicitudes suelen llegar por algún motivo los viernes a las 5 de la tarde parece ser que las expulsiones por parte de los países se suelen hacer en fines de semana y entonces el tribunal se ve convertido en gran parte en un tribunal que tiene que decidir sus medidas cautelares para que vean ustedes que no estoy hablando de una cuestión menor les diré que entre los años 2000 y 2007 pues el tribunal tuvo que aplicar unas 500 veces estas medidas provisionales en 7 años solo en el año siguiente el año 2008 ya tuvo que aplicarla cerca de 800 veces pero a partir de ese momento pues el número de solicitudes de medidas provisionales ha aumentado considerablemente y entonces por ejemplo solo en tres meses entre octubre del 2010 y enero de 2011 el tribunal recibió no menos de 2.500 medidas de peticiones de medidas provisionales como pueden ver esto supone una carga considerable y supone unos problemas también muy considerables porque hasta qué punto en una cuestión de horas un tribunal puede decidir sobre cuestiones de hechos sobre las que no tiene suficiente información hasta qué punto efectivamente la persona afectada que puede verse expulsada en cuestión de horas efectivamente corre riesgos graves para su vida y otros derechos en su país de origen o simplemente está aduciendo esto para retrasar o para impedir su expulsión del país de que se trata es decir es una cuestión no solo cuantitativa sino también relativa a las mismas competencias del tribunal en cientos y en miles de casos relativos a algunos países que tienen una gran afluencia de inmigrantes como pueden ser la mayoría de casos nos vienen de Reino Unido de Holanda y de Suecia bien frente a todos estos desafíos estas evoluciones qué reformas se han propuesto qué reformas se pueden llevar a cabo debo decir que ya hay como dije antes en tres ocasiones los países del Consejo de Europa conscientes del problema han llevado a cabo conferencias a alto nivel el año 2009 en Interlaken el año 2011 en Izmir en Turquía y este año en Brighton en el Reino Unido y los países en primer lugar ante estos problemas sobre todo el problema del aumento de casos de forma unánime y eso creo que es conveniente reiterarlo han subrayado que el derecho de acceso individual y directo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es elemento definitorio e irrenunciable del sistema es decir en principio el recurso individual aparece como la base de todo el sistema de todo el sistema aceptado pero sin embargo este sistema pues supone dificultades y cargas que tienen que resolverse ha habido propuestas directas una propuesta más ambiciosa una de ellas ha sido que el Tribunal pues aplique un sistema de selección discrecional de demandas el sistema que a veces se hace equivaler al sistema de admisión por cerque horario en el Tribunal Supremo de Estados Unidos o que a veces se designa como pick and choose es decir que el Tribunal seleccione aquellas demandas que cree que son importantes y rechace las demás este sistema tan radical no ha sido aceptado es decir se considera que el derecho de acceso es un derecho y no es simplemente una petición que el Tribunal pueda conceder o denegar sin embargo otro tipo de reformas que se han adoptado que están teniendo un cierto un cierto éxito una de ellas por ejemplo sería la llamada el Tribunal adoptado la llamada sentencia piloto muchos de los casos que se reciben son casos repetitivos hay países como la Federación rusa como en Rumanía como Turquía donde se reciben cientos y a veces miles de demandas exactamente sobre los mismos problemas y una solución adoptada por el Tribunal ha sido dictar una sentencia resolutoria una sentencia piloto que se comunica al Estado y se le da un plazo determinado para que lleve a cabo las reformas necesarias de acuerdo con las doctrinas de esa sentencia en el supuesto que en ese plazo no lleve a cabo esas reformas entonces el Tribunal procedería a dictar estos cientos o miles de sentencias condenatorias al Estado y hasta el momento esto está suponiendo que en muchos casos repetitivos puedan resolverse por la misma actuación de los Estados afectados otra fórmula todavía más radical serían aquellas en las que recibidas sentencias perdón demandas sobre las que ya existe una fuerte jurisprudencia del Tribunal el Tribunal comunicara al Estado sin necesidad de ninguna sentencia que o llevaba a cabo en un plazo razonable medidas inmediatas de reforma o el Tribunal se vería obligado a dictar en todos estos casos sentencias muy resumidas de tipo si ustedes quieren monitorio condenando al Estado sin que ni siquiera hiciera falta una sentencia previa esta propuesta se está discutiendo se discutió en Brighton se ha discutido en el Tribunal y aparece como una posibilidad en los supuestos de Estados en los que producen pues miles de miles de vulneraciones en estos momentos el Tribunal ha establecido un plan de acción por el cual por lo menos teóricamente hacia el año 2015 podría haberse conseguido regularizar la situación de las demandas existentes en el sentido de que fuera posible dar una declaración de inadmisibilidad o admisibilidad en el plazo de un año y una vez admitido una resolución sobre el fondo en el plazo de dos años junto a esto otra medida también adoptada pues ha consistido en la llamada priorización de los casos es decir establecer que se resuelvan antes aquellos casos referentes a derechos especialmente vulneradores de la dignidad humana por ejemplo aquellos casos que afecten al derecho a la vida a la integridad física o a la libertad personal dar preferencia a estos casos sobre otros por ejemplo que se refieran al derecho de propiedad derecho de sindicación etcétera que son también importantes pero que no tienen la urgencia y gravedad de estos derechos le digo que en estos momentos parece existir una posibilidad de acuerdo con las previsiones del tribunal de regularizar esta enorme afluencia de casos que ha supuesto la aparición de una bolsa calculamos en estos momentos unos 140.000 casos que naturalmente exigen una especial una especial actividad para terminar y en la dimensión cualitativa bien aquí el problema que se plantea es que efectivamente según aumenta el número de sentencias del tribunal según aumenta la extensión de la jurisdicción del tribunal y la intensidad de su vigilancia pues aumenta también los riesgos de enfrentamientos de discusiones de desacuerdos con las autoridades nacionales que consideran que el tribunal puede estar saliendo de su ámbito de jurisdicción la línea obviamente seguida en este aspecto ha sido la de intentar que o por parte del tribunal intentar conseguir lo que podríamos llamar la complicidad de las autoridades nacionales el hecho que las decisiones que lleva a cabo el tribunal no son decisiones voluntaristas o ilaterales sino que responden a sentimientos jurídicos a concepciones jurídicas compartidas de esta perspectiva lo que se ha llamado el diálogo entre tribunales el contacto continuo entre los tribunales superiores nacionales y el tribunal europeo tanto de manera formal la sentencia de estos tribunales como de manera oficiosa informada en reuniones etcétera aparece como una fórmula para conseguir evitar estos roces conseguir que exista un sentimiento común por una parte del tribunal admitiendo el margen de apreciación de los estados por otra parte de los estados admitiendo la capacidad de control y evaluación por parte del tribunal obviamente es muy difícil llegar a conclusiones de este tipo yo simplemente quisiera para terminar hacer referencia a tres puntos que quizá pudieran ser útiles para considerar el caso interamericano por una parte parece claro y es de sentido común que cualquier ampliación del acceso al tribunal bien por ampliación de los estados firmantes bien por la capacidad de legitimación y acceso directo de las personas pues supone la necesidad de reformas estructurales y sobre todo de aportación de recursos muy considerables es decir ciertamente aparece como algo muy deseable que las personas puedan acceder directamente a un tribunal sin pasar por determinados filtros pero eso supone la existencia de una estructura y de unos medios sin los cuales pues es un engaño podemos decir defraudar las expectativas de personas a las que se concede un acceso que en la práctica no se va a llevar de cabo en segundo lugar en lo que se refiere a la intensificación de la protección si aumenta el número de demandas y si aumenta la actividad del tribunal existe el peligro de los roces con las autoridades nacionales y en este aspecto como señalaba antes pues la solución parece ser puede ser la de intensificar los contactos los diálogos con las autoridades nacionales para establecer unos puntos comunes tanto flexibilizando la actuación del tribunal como exigiendo la existencia de remedios internos que eviten el acceder excesivamente al tribunal al tribunal internacional y finalmente en lo que se refiere a los problemas derivados de la actuación inmediata del tribunal de la adopción de medidas provisionales parece que aquí la única vía real para evitar digamos una hiperacción del tribunal que vaya a bajar de sus límites es la exigencia por parte de los demandantes de un cierto rigor en cuanto a los datos en cuanto a la información que suministra al tribunal que no valga únicamente la alegación de una eventual vulneración de derechos sino que esa alegación esté sostenida pues por un conjunto de pruebas de evidencias que permitan al tribunal llevar a cabo una decisión supone una formalización de los procedimientos que supone también obviamente y volvemos entonces a lo que decía antes y a lo que se han referido los oradores anteriores para la necesidad de atribuir los recursos personales y económicos necesarios a cualquier tribunal en cualquier caso tanto en el caso europeo como en el caso americano pues nos encontramos interamericano pues nos encontramos realmente una esperanza lo que Gering llamó la lucha por el derecho que es un proceso dinámico y que nunca se acaba y que mejor que no se acabe nunca muchas gracias muchas gracias magistrado López Guerra una visión muy interesante comparada una descripción de todos los desafíos de la jurisdicción europea en materia de derechos humanos creo que él ha puesto sobre la mesa también una cantidad de problemas que son propios además de jurisdicciones internacionales y nacionales por supuesto de lo cual yo rescataría además ojalá para el debate posteriormente esa forma como él enfatizó la necesidad de intensificar los diálogos con las autoridades nacionales aquí dentro del auditorio de la doctora Olga Valle magistrada del Consejo de Estado que precisamente quiero mencionarlo porque nuestro Consejo de Estado estuvo recientemente visitando la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ese es el tipo de diálogo innovador que apunta precisamente en esa dirección terminamos nuestro panel con la intervención del reverendo padre doctor Luis Fernando Álvarez yo les confieso que conozco a Luis Fernando hace 32 años y no sabía que tenía tantos títulos es filósofo de la Universidad Javeriana especialista en Derecho Internacional del Rosario teólogo de la Javeriana abogado javeriano por supuesto especialista en Derecho Internacional Público de la Universidad de Aristóteles en Tesalónica Grecia tiene dos maestrías en la Universidad de París en Derecho Público y Derecho Internacional licenciado en Derecho Canónico y doctor en Derecho de la Universidad Javeriana Luis Fernando ha sido magistrado del Tribunal Andino de Justicia decano académico de esta facultad director de la gran revista de esta facultad de la revista Universitas y profesor el profesor de Derecho Internacional de esta facultad de la Javeriana desde 1994 ha sido profesor visitante de la Universidad de Salamanca también y por supuesto ustedes pueden imaginarse tiene una obra extensísima en materia de Derecho Internacional Público y ha sido director de tesis y monografías en materia de Ciencia Política Relaciones Internacionales y Derecho Internacional y Público tiene la palabra el padre Luis Fernando señores miembros de la mesa de honor señoras señores jóvenes estudiantes les prometo que seré muy breve esta es una breve consideración sobre la manifestación de la posible articulación entre el universalismo y el relativismo cultural porque personalmente me he incluido por este tema porque en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos este tema es un tema bastante sentido desde la academia abro comillas podemos aprender de las diversas culturas en el marco de una perspectiva pluralista y recibir de ellas lecciones de la humanidad que permitan profundizar el respeto por los derechos humanos las normas universales de derechos humanos están arraigadas en muchas culturas cierro comillas informe la secretaría de las naciones unidas declaración sobre derechos humanos aprobada en bangkok 1993 si bien podemos afirmar que hay una gran cantidad de lazos que nos unen como pueblos y que muchos afirman que poco a poco nos transformamos en una única comunidad sociopolítica el continente americano es uno de los espacios más diversos de un mundo marcado por la creciente globalización en ese contexto podemos entonces observar un evidente contraste entre la palautina dinamización de las relaciones jurídicas y económicas en virtud de las cuales los hábitos de nuestra sociedad se homogenizan con el mantenimiento e incluso fortalecimiento de una infinidad de manifestaciones sociales que permiten afirmar que somos un pueblo multicultural cultural consecuencia de esta tensión nos encontramos de manera permanente como juristas y como simples ciudadanos frente a complejos problemas en los cuales la garantía efectiva de los derechos humanos se pone en cuestión como por ejemplo en la dramática situación de los pueblos indígenas en la región colombiana del Cauca en donde la pretensión normalizadora del Estado se ve enfrentada a un dilema sobre su realidad y a una pretensión normalizadora como alternativa la de un pueblo indígena con tradiciones y reglas diferentes a las de la sociedad colombiana mayoritaria es así como bajo el planteamiento de la temática que hoy nos reúne resulta necesario pensar en las posibilidades del sistema interamericano de derechos humanos como una instancia supranacional capaz tanto de velar por la garantía de los derechos humanos en la región como de ser sensible a su contexto multicultural que no por una lacónica casualidad resulta ser el caldo de cultivo de numerosos casos de transgresión de las garantías fundamentales que dicho aparato político jurídico tiene como objeto de acción el camino del particularismo cultural bajo el contexto del derecho internacional de los derechos humanos la universalidad de los derechos humanos es un contexto difícil de definir y más difícil de poner en práctica algunos internacionalistas defienden firmemente que la universidad de los derechos humanos no es sólo una característica que se encuentra en la definición de los mismos sino una posibilidad global real y por el contrario otra corriente de teóricos afirma de modo radical que los derechos humanos universalmente reconocidos son una construcción de las culturas de occidente y que por lo tanto no son realmente universales muchos de esos imaginarios propenden por una definición de los derechos humanos construida a partir de un relativismo cultural y ajeno al concepto de universalidad existen así argumentos que van en contra de la vigencia universal de los derechos humanos la peculiaridad ética de las diferentes culturas y la relación de dependencia esencial entre identidad social e identidad individual en ese orden de ideas toda imposición universal de los derechos humanos sería una manifestación de un etnocentismo moralmente inaceptable y el no respeto a las identidades sociales considerado como una violación de la identidad universal injustificable la anterior controversia argumentativa que engloba la materia objeto de esta consideración puede verse plasmada en temas como el de la circuncisión femenina practicada de forma habitual por algunos pueblos indígenas y tribales en América en África de un lado la defensa de dicha práctica puede colegirse de una carta del lector dirigida al New York Times el 24 de noviembre de 1993 en los siguientes términos abro comillas sin embargo desde el punto de vista africano la práctica puede servir como una afirmación del valor de la mujer en una sociedad tradicional los sentimientos expresados desde hace ya tiempo en Kenia son ciertamente compartidos por los pueblos que practican hoy esta costumbre exigir el cambio una tradición esencial para muchos africanos y árabes es el colmo del enocentrismo cierro comillas de otro lado la organización mundial de la salud ha presentado un informe en el cual se afirma que unas 70 millones de mujeres sufren gravísimas afectaciones orgánicas y psíquicas como consecuencia de esta práctica abro comillas en comunidades en las que la gente se ve enfrentada con el hambre la enfermedad el exceso de trabajo y la falta de agua potable en tales condiciones una mujer no circuncidada es estigmatizada y no encuentra marido lo que ayuda a explicar la paradoja de que las víctimas de la práctica sean también sus más fuertes defensores difícilmente puede no serlo el mejor de los casos la gente es renuente a cuestionar las tradiciones o adoptar una posición independiente a fin de no perder la aprobación social cierro comillas en esa medida como sostiene Ernesto Garzón Valdés abro comillas la confusión entre diversidad cultural y enriquecimiento moral inmuniza a toda cultura frente a cualquier tipo de crítica moral tanto externa como interna ya que esta sería o bien expresión de una borragancia inocéntrica o debería ser evitada por razones prudenciales de supervivencia cierro comillas desde el mismo momento en que se empieza a hablar del derecho internacional de los derechos humanos el tema surge como un protagonista principal así pues el comité ejecutivo de la asociación antropológica americana presentó a la comisión de derechos humanos de la ONU que estaba redactando lo que después sería la declaración de los derechos humanos aprobada en 1948 un extenso documento en el que otras cosas sostenía abro comillas si la decencia de la declaración ha de ser un enunciado en el cual se subyace el derecho del individuo a desarrollar su personalidad al máximo entonces tiene que basarse en un reconocimiento del hecho de que la personalidad del individuo puede desarrollarse solo en términos de la cultura de su sociedad el individuo desenvuelve su personalidad a través de la cultura por lo tanto el respeto de sus diferencias individuales implica un respeto de las diferencias culturales cierro comillas lo cierto es que esta visión fue la que finalmente quedó plasmada no solo en la declaración universal sino en los instrumentos normativos o de otra índole que conformaron el curso juris de los derechos humanos incluida la convención americana sobre derechos humanos de 1969 que es el primer el pilar jurídico del sistema interamericano si bien la característica fundamental de los derechos humanos frente a otros posibles ordenamientos es el de su universalidad gracias a la cual no solo se atribuyen garantías a todos sino que también se les puede exigir su cumplimiento a todos lo único es que dicha pretensión de previsibilidad en el comportamiento de estados e individuos puede articularse con la idea de reconocer la diferencia en la forma en la que dichos entes se relacionan con los sujetos de derecho y reconocen sus particularidades así pues desde el denominado renacimiento étnico se ha insistido en la prioridad de los derechos culturales de las minorías y en el equívoco de tratar a la gente con prescindencia de su vinculación esencial con determinados grupos técnicos o como si fuesen personas portadoras de derechos y desvinculadas de sus tradiciones debemos defender o personalmente así lo considero como profesor de derecho internacional una reconciliación de los dos conceptos es decir establecer que los derechos humanos son universales y que dentro de dicha universalidad haya espacio para el relativismo cultural más aún que para garantizar la universalidad misma de los derechos humanos se hace indispensable que estos se observen desde la particularidad de cada proximidad sociocultural bien lo ha señalado Kofi y Anand abro comillas nunca fueron los pueblos quienes se quejaron de la universalidad de los derechos humanos ni fueron los pueblos los que consideraron los derechos humanos como una imposición del norte o el occidente a menudo fueron sus líderes quienes así lo consideraron cierro comillas aquellos que proponen por una definición de los derechos humanos desde el relativismo cultural como antagónico de la universalidad proponen una consagración de los derechos humanos diferenciada conforme a sus aspectos culturales desconociendo que los derechos humanos para poder ser aplicados y realmente alcanzados hace indispensable dicha diferenciación y particularización cultural dicho ejercicio no niega de manera alguna la universalidad de los derechos humanos sino que por el contrario garantiza que sean implementados a un nivel global en concreto hay que decir que mientras la universalidad de los derechos humanos busca que estos sean efectivos ya que se enfoca en la necesidad de que aquellos sean garantizados y oponibles a todos el particularismo apunta a que su aplicación sea justa en la medida en la que busca garantizar mínimos a todos especialmente a quienes con condiciones específicas se encuentran en estado de especial vulnerabilidad por lo tanto el universalismo y el relativismo cultural no son conceptos mutuamente excluyentes en el ámbito de los derechos humanos por el contrario son presupuestos indispensables para alcanzar una efectiva implementación y garantía de los derechos humanos a nivel global el sistema interamericano de derechos humanos como un eje articulador entre universalismo y el particularismo cultural una clara muestra de como cabe la universalidad de los derechos humanos se ha fortalecido a través del relativismo cultural en la implementación de dichas garantías a través de sistemas regionales de protección en donde se ha interpretado y aplicado postulados universales a contextos específicos e igualmente se ha indispuesto a aproximaciones jurídicas que han resuelto casos teniendo en cuenta las particularidades culturales de las víctimas es este el caso del sistema interamericano de derechos humanos por medio de una interpretación progresiva de los instrumentos normativos regionales los órganos de dicha estructura y en especial la corte interamericana han tomado en consideración los particularismos culturales de los pueblos indígenas y afro para proteger de manera más amplia sus derechos con el fin de brindar también una protección a su cultura dicho tribunal ha señalado en casos como el del pueblo indígena ya que hace contra paraguay que abro comillas los estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural cierro comillas a partir de dicha consideración eligió que debía tener la misma aproximación para valorar el alcance y el contenido de los artículos de la convención americana sobre derechos humanos siguiendo la misma perspectiva y enfocando hacia un tema tan controversial como el de los derechos de propiedad y el manejo de los recursos naturales de los estados la corte resaltó en el caso del pueblo Zacamaca contra Surinam que abro comillas la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser ver y actuar en el mundo constituida a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales no solo por ser esto su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de su promovisión religiosidad y por ende de su identidad cultural lo cierto es que cierro comillas lo cierto es que Mejante Concesión alcanzó horizontes tan representativos como el de derecho a elegir y ser elegidos así pues la corte interamericana en el caso de Yatama contra Nicaragua reconoció el modo de representación tradicional de los pueblos indígenas de la costa nicaragüense para que los candidatos y a su vez los electores indígenas pudieran ejercer su derecho a la participación política podemos ver entonces que partiendo de la realidad de las Américas el sistema interamericano en hechos humanos ha tratado de adaptar las disposiciones normativas que le han sido confiadas todo un conjunto de reglas de derecho regional de los derechos humanos a las naturales condiciones de particularismo cultural que nuestros países viven de modo permanente y es más ha buscado desarrollar una posición como región frente a la cuestión que he tratado de plantear a través de esta breve consideración que si es posible y además es necesario articular un fundamental principio de universalidad para la efectividad del derecho con la necesidad de contextualizar el uso de dicho derecho para desarrollar un dispositivo de justicia bajo el cual una vez los estados han asegurado la protección de las mayorías a través de unos máximos constitucionales exista la posibilidad de salvaguard unos mínimos para quienes son diversos ahora la palabra es de ustedes muchas gracias muchas gracias padre luis fernando álvarez yo quiero finalmente agradecer a todos los miembros de este panel les cuento que estoy en un gran dilema y es un conflicto de derechos pero por fortuna creo que hay forma de resolverlo tenemos enfrentados el derecho a cinco minutos de receso a un café a estirar las piernas contra el derecho de ustedes a hacer preguntas pero como todas las grandes controversias de este país en los últimos años la voy a resolver por la vía de la corte constitucional nuestro magistrado Sierra Porto es el próximo moderador en el siguiente panel yo le voy a pedir al doctor Sierra Porto que tal vez las preguntas que hayan surgido de este panel las podamos hacer en el siguiente porque además quiero respetar un poco el horario estamos con 45 minutos de retraso y les rogaría a ustedes que hagan las preguntas en el próximo panel y el doctor Sierra Porto que además de ilustre magistrado de la corte es un avesado profesor podrá administrar muy bien esas preguntas muchas gracias a todos muchas gracias doctor Orozco muchas gracias doctor Ventura doctor López Guerra reverendo padre Álvarez fue un panel realmente que aportó muchísimos elementos para este debate cinco minutos de receso creo y volvemos inmediatamente invitamos a los panelistas del panel siguiente a que vengan a la mesa ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, continuamos con el segundo panel sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos, bajo la coordinación del doctor Humberto Sierra Porto, magistrado de la Corte Constitucional, juez electo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los panelistas son el doctor Rodrigo Escobar Gil, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. El doctor Pedro Niken, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas. Y la doctora Luz Marina Gil, asesora del Grupo Operativo Institucional de Derechos Humanos. Muy bien. Siguiendo adecuadamente las instrucciones, continuamos con el segundo panel, también denominado futuro del sistema interamericano de derechos humanos. Nos acompañan en la mesa el doctor Rodrigo Escobar Gil, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expresidente de la Corte Constitucional. El doctor Pedro Niken, expresidente de la Corte Interamericana también. El doctor Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas. Y la doctora Luz Marina Gil, asesora del Grupo Operativo Institucional de Derechos Humanos. Quiero, antes de darle las palabras y escuchar a los que son quienes tienen que hacer los aportes, hacer una precisión respecto del programa que tenemos previsto. En la clausura del evento estará presente la doctora Ruiz de la Correa, nuestra Ministra de Justicia, y el doctor Andrés González, nuestro embajador ante la OEA. Desafortunadamente, y ya había anunciado con mucha anterioridad, la señora Canciller no podía estar presente en este evento. Hacemos esa pequeña precisión. Bueno, muy bien. Continuamos con este diálogo, con estas impresiones, con estos aportes sobre lo que deben ser los elementos a considerar para efectos de hacer las reformas al sistema interamericano. Digamos que dentro del esquema que se encuentra en este momento las reformas, tenemos por una parte un punto de partida, por lo menos el más inmediato, que fue el informe que presentó el grupo de reflexión de la OEA, que se elaboró a finales del año pasado. Este grupo de reflexión hizo una serie de propuestas, ya se nos lo mencionó el presidente de la comisión, donde se centraba esencialmente en una serie de temas, que son una serie de recomendaciones sobre el tema de las medidas cautelares, sobre la tramitación, el procedimiento de las peticiones individuales, y la manera como debían o podían ser resueltas mediante soluciones amistosas. También todo lo relativo al capítulo cuarto, los informes que debían elaborarse sobre el Estado General de Derechos en la región, el tema de la promoción de los derechos, qué hacer sobre el particular, también versa sobre esto la reforma, y siempre el tema sempiterno del fortalecimiento y el financiamiento del sistema, incluyendo también lo referente a la financiación de las relatorías. Digamos que esos son los temas que sirven y son el punto de partida para esta reflexión, pero una reforma al sistema interamericano, digamos, parte de esos elementos hay que tenerlos presentes, pero nos surgen y en los distintos foros, artículos que se han elaborado sobre esta problemática, sobre qué hacer con el sistema interamericano, nos plantean otros temas, otros temas que son en alguna medida complementarios, en otros casos adicionales. ¿Será que solamente se trata de reformas, digamos, con una perspectiva procesal o que también hay que tener consideraciones de carácter sustancial a la hora de reflexionar sobre hacia dónde va el sistema interamericano de derechos? Hoy en día, digamos, el rol, el momento, el contexto, determina unas reflexiones diferentes a las que se hicieron originalmente cuando se creó el sistema interamericano, es una idea más o menos generalizada. Eran unas democracias o había un déficit de democracia, muchas dictaduras, había una serie de problemas en materia de derechos que probablemente hoy en día tienen una perspectiva muy diferente. ¿Cómo hacer para, en un contexto como el actual, donde hay unos problemas, donde hay unos sistemas democráticos pero con una serie de problemas institucionales, donde hay unos problemas de inclusión social, donde los problemas en materia de derechos son más los problemas de inclusión propios de los derechos de las personas con opciones sexuales diferentes, los problemas de los sujetos de especial protección, las minorías indígenas, los temas culturales, también el tema de mujeres, son, digamos, que el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, son una serie de problemas diferentes que también requieren, digamos, una reflexión si lo que vamos a hablar es de los problemas de futuro. Pero bien, hay muchos otros aspectos, además de los que ya se señalan, que son el punto de partida dentro de la metodología que aquí se ha señalado, pero que no podemos perderlos de vista. La idea es que en este panel nos pronunciemos tanto en los puntos de partida como en los otros aspectos de contexto que son necesarios tener en presente a la hora de hacer una reflexión general sobre hacia dónde va o hacia dónde debe ir el sistema de protección de derechos establecido por la Convención. Sin más presentaciones, sin más palabras, damos la palabra al doctor Rodrigo Escobar, quien, como ya lo acabo de señalar, ha sido magistrado de la Corte Constitucional, es presidente de la misma, actualmente es miembro de la Comisión Interamericana, y sin más presentaciones, doctor Escobar, le damos la palabra. Lo primero que quiero expresar es la profunda satisfacción y el gran honor que para mí significa participar en este primer foro sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Y para mí representa un gran honor y tengo una gran satisfacción, primero por encontrarme en el Salón Luis Carlos Galán de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde hace 30 años yo también me encontraba, pero como alumno, escuchando las distintas exposiciones de nuestros maestros que nos orientaron en el camino de la protección y la defensa de los derechos humanos. Quiero agradecer primero a la Pontificia Universidad Javeriana, a su rector, al decano Carlos Ignacio Jaramillo, por la organización de este evento. También quiero agradecer al doctor Fernando Carrillo, de la Agencia para la Defensa del Estado, al embajador Andrés González, también su contribución para la realización de este foro, a las distintas autoridades colombianas. Quiero agradecer también al presidente de la Comisión Interamericana por el entusiasmo y por su profunda convicción en la importancia de realizar este foro para el fortalecimiento del sistema. Y quiero agradecer a los panelistas, a quienes nos acompañan desde el exterior, al vicepresidente de la Corte Interamericana, el juez Manuel Ventura, al profesor Luis López Guerra, al profesor Pedro Niken, y a mis compañeros de panel, al doctor Gustavo Gallón y a la doctora Luz Marina Gil, que siempre han tenido la vocación por la defensa de los derechos humanos. El propósito de esta breve presentación es profundizar en torno a la reflexión adelantada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el proceso de fortalecimiento del sistema que se encuentra en curso. Y, particularmente, complementar la presentación de nuestro presidente, el doctor Jesús Orozco, para hacer hincapié en los aspectos de la agenda que se encuentra orientada a un proyecto de reforma de las prácticas, procedimientos y mecanismos adoptados por la Comisión Interamericana en ejercicio de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos. Como antecedente, resulta importante resaltar una vez más que la Comisión, desde su creación en el año 1959 y en desarrollo de su mandato de promover y proteger los derechos humanos, ha implementado prácticas, procedimientos y mecanismos para el monitoreo de la situación de derechos humanos en todos los estados de la organización, para el conocimiento de las denuncias de violaciones de derechos humanos, para garantizar la efectividad de los derechos humanos en el continente y para la promoción y difusión de los derechos humanos a través de sus informes temáticos, comunicados de prensa, atención de consultas y formaciones destinadas a agentes estatales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores del sistema. Pese a los grandes avances que se han conseguido a lo largo de la vigencia de la Comisión Interamericana, en realidad somos conscientes de que sus prácticas y procedimientos son perfectibles, por lo que se ha iniciado un trabajo serio, reflexivo y participativo dirigido a su fortalecimiento. El cual, como ya se mencionó, ha tenido como base las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo Especial, creado en el seno del Consejo de Ministros de la OEA. En este contexto, cobra gran trascendencia y actualidad pronunciarnos sobre el proceso de transformación de las prácticas, procedimientos y mecanismos adelantados por la Comisión Interamericana. máximo si se considera que la Comisión ha abierto una consulta abierta, pública, participativa, para que los distintos estados, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los académicos, los expertos y en general la población civil, rindan sus opiniones sobre las distintas áreas temáticas, lo que indudablemente permitirá enriquecer el proceso de reforma y adoptar las instituciones que más convengan al sistema interamericano de derechos humanos. Y es que, como lo acaba de decir el profesor López-Guerga, la creación del derecho, la creación de las instituciones políticas y las instituciones jurídicas, siguiendo a Von Ehring, no son una creación abstracta de unos órganos con poder normativo, sino que son un producto de la sociedad, son un producto de los distintos actores de la sociedad, son un producto de quienes hacen del derecho su vida, su profesión, sus convicciones. Por esa razón, el fortalecimiento del sistema interamericano también debe ser un producto de todos los actores del sistema. Voy a centrar mi intervención desde una perspectiva muy técnica para referirme a los cuatro temas que consideramos son el objeto principal de la reforma, de la agenda de reforma que propone la Comisión. En primer término, me referiré al sistema de peticiones y casos. En segundo término, al Instituto de las Medidas Cautelares. En tercer lugar, a los mecanismos de monitoreo de la situación de derechos humanos en la región. Y finalmente, a la función de promoción de los derechos humanos a cargo de la Comisión. Todas estas reformas o todos estos proyectos de reforma a los procedimientos y mecanismos de la Comisión están inspiradas en la necesidad de propender por la universalización del sistema y en la necesidad de garantizar el acceso de las víctimas al sistema, de preservar la igualdad entre las partes, dado los desequilibrios que normalmente se presentan en los procesos ante el sistema interamericano y fundamentalmente deben dirigirse a promover la eficiencia y la eficacia de las decisiones y la transparencia de todo el sistema interamericano. Entonces, vamos a referirnos en primer término al sistema de petición individual. Uno de los temas objeto de discusión es el sistema de petición individual, que se erige en una de las principales funciones de la Comisión Interamericana en cumplimiento de su mandato de promover y defender los derechos humanos. Y tiene su fundamento en el artículo 106 de la Carta y ha sido desarrollado en el artículo 44 de la Convención Americana. Una parte muy importante del reglamento de la Comisión está orientado a regular el procedimiento que observa la Comisión Interamericana para el trámite de estas peticiones individuales y fundamentalmente está constituido por cuatro etapas procedimentales, como es el estudio inicial, la admisibilidad, el estudio de fondo y el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones. Con relación a los estados que aceptan la competencia contenciosa de la Corte, tras la adopción de un informe final sobre el fondo y en función del grado de cumplimiento de las recomendaciones, la Comisión decide si somete el caso a la jurisdicción del mencionado tribunal o si publica el informe de fondo en su informe anual, todo en atención a la necesidad de promover e impulsar la jurisprudencia del sistema interamericano. Al momento de reflexionar sobre el fortalecimiento del sistema de petición individual, habrá que prestar una atención particular a la naturaleza especial del sistema y a sus características por cuanto constituye uno de los modelos más avanzados dentro del derecho comparado en materia de protección de derechos humanos. Las dos instituciones superiores del sistema, la Comisión y la Corte, han generado entre ambas una extraordinaria jurisprudencia en materia de reparaciones que en muchos casos han constituido grandes aportaciones al derecho internacional y se han adoptado estándares que han servido de parámetros para el desarrollo de otros sistemas regionales. Los conceptos de no repetición y de algunas formas de satisfacción, como la aceptación de responsabilidad o el pedido de perdón, por ejemplo, han tenido extraordinarios desarrollos en casos ante la Comisión y ante la Corte. Una de las metas que deberíamos mantener es el fortalecimiento de esas instituciones procesales que han demostrado tanta eficacia cuando se trata de preservar los derechos fundamentales. Tal como lo mencionó el Presidente de la Comisión, una de las principales características del sistema de petición individual es su accesibilidad. Desde que la Comisión inició en 1961, el conocimiento de peticiones individuales ha privilegiado la importancia que en el sistema tiene el principio de informalidad y de flexibilidad. Este principio fue recogido por la Convención americana a través de la amplísima legitimación activa que otorga a las personas que pueden presentar peticiones ante la Comisión. En forma adicional a este amplio espectro definido por el artículo 44 de la Convención, el acceso de las presuntas víctimas se rige por los siguientes parámetros. Las peticiones no requieren mayores formalidades para su presentación, únicamente la información indispensable para permitir un estudio diligente sobre los hechos alegados. De otro lado, las peticiones pueden ser presentadas en cualquier idioma de la OEA. La Comisión acepta las comunicaciones por cualquier vía que llegue, tanto escritas como por vía electrónica. El procedimiento ante la Comisión no requiere de una asistencia letrada especializada. No existen costos por lo cual se han superado todas las barreras para el acceso. Y en las etapas de admisibilidad y de fondo, la Comisión ofrece la posibilidad de apoyo a través de un fondo de asistencia legal para brindar una mayor protección a las víctimas. Durante los últimos años, la Comisión ha conducido varios procesos para fortalecer el sistema de petición individual. Son un conjunto de reformas a las que ya se hizo referencia en el panel anterior. Uno de esos procesos ha sido la eliminación del... Una de las metas, indudablemente, es la eliminación del atraso procesal. Realmente la gran falencia del sistema es el rezago y la morosidad de sus actuaciones. Si la justicia debe ser pronto incumplida, también debe serlo la actuación de la Comisión. Durante los últimos años, se ha reducido la duración promedio del estudio inicial de peticiones ante la Comisión a la mitad. Pero aún falta mucho camino por recoger. Y los peticionarios ante el sistema esperan en promedio muchos años antes de obtener un pronunciamiento sobre la violación de sus derechos. En nuestra opinión, este es uno de los grandes aspectos en que se puede fortalecer el sistema. En propender por una tramitación expedita de las peticiones. La Comisión ha efectuado muchas reformas a este respecto. Pero tenemos que estar abiertos a las opiniones de la sociedad civil. Pero fundamentalmente tenemos que ser mucho más creativos para superar este gran desafío. Las realidades del sistema ofrecen algunos interrogantes que debemos considerar en este proceso de fortalecimiento. Por ejemplo, existen algunas situaciones que ameritan que se establezcan criterios de priorización en el trámite de las peticiones y en las decisiones de fondo, independientemente del principio de evaluación por orden cronológico. Tal como sucede en otros contextos, se puede establecer unos criterios de priorización en razón a la persona o en razón a la materia. Cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional o sujetos en situación de vulnerabilidad, como niños, ancianos, personas con enfermedades terminales, allí deberían existir unos criterios de priorización, lo mismo en razón a la materia de acuerdo con la necesidad de proteger a víctimas de determinadas violaciones de derechos humanos. También, por ejemplo, en los casos que involucran la pena de muerte, en los estados que conservan la sanción de la pena de muerte, a lo cual la Comisión ha respondido con una política orientada hacia la eliminación progresiva de la pena de muerte en esos estados, se trata de casos a los cuales deben darse especial prioridad. Uno de los principales retos del fortalecimiento es dar respuestas a cómo conciliar estas situaciones con las enormes exigencias que existen en el sistema de petición individual. También en el sistema de petición individual, teniendo como propósito el fortalecimiento, tenemos que hacer algunas reflexiones respecto del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión y de las sentencias de la Corte. Este es otro de los grandes desafíos del sistema y de la Comisión, el cumplimiento de las recomendaciones y de las sentencias de los órganos del sistema interamericano. Estas, por su esencia, tienen carácter vinculante para los estados, no sólo en virtud del principio de buena fe, sino también del principio pacta subservanda, el principio de que los tratados internacionales son para cumplirlos y por lo tanto también las decisiones de los órganos creados en el marco de esos tratados. Por eso es importante reforzar los procedimientos y las reformas para que en las instancias nacionales se cumplan efectivamente esas decisiones. Por eso, ante estas exigencias, es que la Comisión ha abierto este proceso de consulta para recibir observaciones en torno a distintos aspectos fundamentales relativos al sistema de peticiones. en razón a la brevedad del tiempo, pues no voy a mencionar cada uno de los aspectos sobre los cuales se está pidiendo consulta, pero todos giran en relación con los distintos aspectos del procedimiento de petición individual y todo en área de asegurar una mayor celeridad y una mayor eficacia en la protección. Otro de los puntos fundamentales es el Instituto de las Medidas Cautelares. Este es uno de los principales instrumentos con que cuenta la Comisión Interamericana para la protección de los derechos humanos ante situaciones graves y urgentes de riesgo inminente que puedan sufrir las personas. Por su esencial importancia en la protección de las personas o por su incidencia respecto de asuntos de fondo, las decisiones en esta materia son adoptadas por el Pleno de la Comisión. En relación con la materia de las medidas cautelares, han habido ciertos reparos por parte de algunos actores del sistema. Las más radicales dicen que la Comisión no tiene competencia para adoptar medidas cautelares porque esta facultad no está especialmente prevista en la Carta de la OEA o en la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Sin embargo, esta es una competencia de la esencia de cualquier sistema de protección de derechos humanos. Tiene su fundamento en el artículo 106 de la Carta de la Organización que le encomienda a la Comisión la función de promover y defender los derechos humanos. Por eso me parece de la mayor relevancia la aportación hecha por el magistrado Luis López Guerra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde se señala que en ese sistema regional también se ha presentado ese debate, pero se ha concluido que las medidas cautelares son de la esencia de cualquier sistema de protección y es que esa competencia no puede deducirse de una disposición aislada de un instrumento internacional, sino de una interpretación armónica y sistemática del conjunto de las diferentes disposiciones. Entonces, sobre este instituto se está promoviendo una consulta dirigida a señalar o a perfeccionar el mecanismo y fundamentalmente para determinar si es necesario la individualización y determinación de beneficiarios, cuál debe ser el régimen procedimental, cuáles son los criterios que deben guiar el otorgamiento de las medidas cautelares, la estructura y el contenido de las decisiones y también fundamentalmente las reformas que deben adoptarse para asegurar el cumplimiento y la vigencia efectiva de las medidas. Yo siempre cuando intervengo en estos foros me preocupo por la precariedad del tiempo, como llevamos 45 minutos de atraso con relación al programa inicial, voy a tratar de hacer, de resumir los puntos para poder escuchar a nuestros invitados y a nuestros expertos internacionales y nacionales sobre el tema. Otro de los instrumentos fundamentales son los mecanismos de monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región. En la elaboración de los informes sobre la situación de los derechos humanos, esta se trata de una de las herramientas más importantes con que cuenta la Comisión. mediante estos mecanismos, como es el informe anual a la Asamblea General, la Comisión presenta información actualizada sobre la situación de países que hayan sido objeto de especial atención. Este mandato está reflejado en una serie de disposiciones, tanto de la Carta como de la Convención Americana. Con fundamento, en estas facultades, la Comisión solicita información a los Estados, realiza visitas sin loco, convoca audiencias durante sus periodos de sesiones y mantiene un permanente diálogo con los Estados con el propósito de coadyuvar en el diseño de leyes, políticas públicas y prácticas conducentes con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Uno de los instrumentos más importantes con que se cuenta en esta labor de monitoreo es con el famoso capítulo 4, que ha sido objeto de críticas por parte de algunos Estados e incluso no ha sido un tema pacífico en el propio seno de la Comisión, en donde se han presentado desde hace varios años algunos votos disidentes. No obstante, ha sido un instrumento muy importante, muy valioso a la hora de la protección de los derechos humanos. La primera sistematización de los criterios para incorporar un Estado en el capítulo 4 fue realizada en el año 1996, en donde se adoptaron básicamente como criterios incluir los Estados en donde no existían elecciones libres o no se respetaban los mecanismos de la democracia representativa o los Estados en los que se atravesaban Estados de excepción. En el año 1997 se incluyó otro criterio final, que son situaciones coyunturales o estructurales que afectan gravemente los derechos humanos. Sobre este tema, la Comisión está invitando o está convocando una consulta para valorar la utilidad, la importancia de este instrumento, su eficacia, pero teniendo en cuenta las transformaciones sociales, políticas, económicas que se han venido adoptando en los últimos años, también es prudente reflexionar sobre la vigencia de los criterios o sobre la importancia de su actualización, teniendo en cuenta las nuevas exigencias de los Estados democráticos de derecho, como es la necesidad de preservar la libertad de expresión o la necesidad de proteger la independencia judicial, entre otros. Por último, otro de los instrumentos fundamentales de la Comisión es la función de promoción de los derechos humanos. Bueno, les prometí que ya iba a concluir. Entonces, básicamente en relación con este punto, también se ha abierto la consulta para formular una serie de interrogantes orientados a enriquecer las estrategias que puede adoptar la Comisión para el logro de estos objetivos. En realidad, estoy convencido que las aportaciones que hagan los Estados, que hagan las organizaciones de la sociedad civil, que haga la academia y que hagan los expertos, van a ser fundamentales para enriquecer nuestro sistema que constituye el gran patrimonio jurídico de nuestro hemisferio y que indudablemente es fundamental a la hora de salvaguardar y de afianzar la democracia, el Estado de Derecho y fundamentalmente de preservar la dignidad humana y los derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Escobar. Entendemos el esfuerzo que hace usted para tratar de ponernos a tono con el tiempo. Estamos retrasados en poco más de una hora. Por lo tanto, el esfuerzo que acaba de hacer el doctor Rodrigo es un excelente ejemplo y pido encarecidamente a los demás miembros del panel que hagan ese esfuerzo para tratar de cumplir con el tiempo. Corresponde la palabra en este momento al doctor Pedro Niki, quien fungió como presidente de la Corte Interamericana, también fue ex-presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ex-decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y actualmente se desempeña como presidente de la Comisión Internacional de Juristas que tiene su sede en Ginebra. Tiene la palabra, doctor Pedro. Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores del evento que me hayan otorgado el privilegio de estar en este estrado y en este auditorio el día de hoy. Debo empezar por hacer algunas pequeñas aclaratorias. La primera no es aclaratoria. Es realmente expresar la complacencia por las palabras del presidente Santos que reflejan el histórico compromiso de la democracia colombiana con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El compromiso que debe hacerse en estos tiempos, como voy a tratar de expresarlo ahora, más efectivo que nunca, puesto que hay verdaderas amenazas que gravitan contra el sistema interamericano de derechos humanos. Necesitamos absolutamente el compromiso activo de los gobiernos democráticos tradicionalmente aliados del sistema interamericano de derechos humanos y sustentadores del mismo. También felicitarme por el hecho de que este evento esté co-auspiciado por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Me parece que es una buena noticia que Colombia haya creado esta entidad. Por último, pero no por eso menos importante, felicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí están su presidente, el distinguido miembro, don Rodrigo Escobar, que nos acompaña en el panel, y su flamante secretario que se sube a bordo de un barco en tiempo de tormenta. Y que realmente ha tomado la iniciativa que comenzó en Washington, estaba don Andrés, el embajador, y que me pareció excelente, tuve oportunidad de hablar con el presidente Orozco y de pedirle, felicitarlo por esto y pedirle que, él me comunicó entonces que esa petición ya estaba cumplida, que estos eventos se multiplicaran, porque me parece que son necesarísimos, que quizás han debido empezar hace tiempo. Pueden suplir en buena parte lo que Luis López Guerra nos contaba de las reuniones del Tribunal Europeo con los tribunales nacionales. Estos intercambios con los gobiernos son necesarios, y con los usuarios del sistema, pero que donde los gobiernos estén presentes, y más en las circunstancias actuales, donde nada menos que el presidente de la República ha honrado este evento con su presencia. Dicho esto, yo quiero pedir quizás excusas porque me parece que a este evento le falta algo. Estamos hablando como si no estuvieran pasando cosas que están pasando. Y yo creo que es necesario traerlas a cuento. Así pueda parecer como una voz disidente o que desentona con el constructivo tono que ha tenido esto, pero me parece que debemos situarnos en el contexto de lo que está ocurriendo. No es la primera vez que yo le pongo en mis escritos a fortalecimiento, entre paréntesis, SIC, del sistema interamericano de derechos humanos. Porque muchas veces yo he tenido, digamos, he pasado por la curiosa experiencia vital de ser el más joven de un sitio para ser el más viejo luego, ¿no? Tuve el privilegio de incorporarme a la primera corte, no me eligieron a la primera, pero sí al año siguiente, porque uno no se incorporó a la primera corte interamericana de derechos humanos y de ser su tercer presidente. Don Manuel Ventura estaba ya allí y haber visto esto en otras ocasiones. El gobierno del presidente Fujimori arremetió contra la corte con la bandera del fortalecimiento también. Y no podemos poner de lado que en este momento, al lado de preocupaciones genuinas sobre el funcionamiento del sistema, hay un virulento ataque que procura ser letal, si posible, contra el sistema interamericano de derechos humanos. Y que no podemos apartar esta discusión del contexto dentro del cual estas reformas se están debatiendo y se han planteado. Porque, permítanme decirlo, permítanme decirlo, el tiempo no me permite matices. Entonces voy a tener que ser quizás, no matizar, y a lo mejor va a parecer rudo por lo que de antemano pido disculpas. Esta es una reforma desde los estados, por los estados y para los estados. Cuando uno mira el documento del grupo de trabajo, no encuentra la expresión protección de la persona humana en ninguna parte. Problemas sustantivos que tiene el sistema interamericano de derechos humanos y los derechos humanos en las Américas, que son parte de otros discursos, como la pobreza, la primera causa de opresión en nuestro continente. La pobreza no está presente. Las migraciones, tema complicadísimo en las relaciones con los Estados Unidos, tampoco está presente. La inseguridad, que cuesta decenas de miles de muertos, siendo la vida el más importante y el primero de los derechos humanos. Y así sucesivamente, se podrían citar temas sustantivos que están ausentes de la gente. Entre los temas, digamos, procesales, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hay países que dicen simplemente esa sentencia aquí es inejecutable y no pasa nada. El garante final de un tratado internacional son los estados que lo han suscrito. Y los estados no podrían permanecer impávidos frente a uno de sus pares que dice no cumplo esa sentencia porque es inejecutable. O cuando de pronto se levantan las banderas de una noción de soberanía propia del absolutismo y no de la democracia para rechazar la protección internacional de los derechos humanos como tal que también está en causa por parte de algunos de los actores en el sistema interamericano que son abanderados y cuya acción no se puede poner de lado. Aquí en Colombia, el proceso admirable de reforma constitucional que en parte se gestó en este auditorio y que se debe a la promoción inicial del portanombre de esta sala, no se podía hacer en el Congreso porque en el Congreso había una cantidad indeseable que iba a perturbar el desarrollo de la reforma constitucional y hubo que recurrir a la otra papeleta y a la votación y a una Asamblea Nacional Constituyente que le dio a Colombia y a las Américas una de las mejores constituciones que tenemos. Bueno, pues en un momento constituyente uno debería tener presente cuando hay constituyentes que están orientando su acción y su propósito hacia un fin contrario al que un momento constituyente debería perseguir. Y algo que podría traerse a cuento con la reforma al sistema interamericano. Sería ideal que estas reformas se hubieran planteado no a partir de la acusación contra los órganos del sistema, contra el ataque contra los órganos del sistema, por el enojo del gobierno de Brasil por unas medidas cautelares de la Comisión, porque hay que decir las cosas por su nombre, que desencadenó todo este proceso, sino que se hubieran hecho con motivo de otras discusiones. Ahí hay culpas de lado y lado, porque también digo que la Comisión quizás hubiera podido avanzar estos seminarios antes de que estas cosas pasaran, pero bueno, así se han presentado y con eso está... Ese es el mar por donde estamos navegando. Y creo que eso no puede dejarse de lado, que aquí está un ataque contra el sistema. Todas, absolutamente todas las reformas que se plantean tienen que ver o con una visión política que no es jurídica y con el mandato y funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no con el sistema interamericano como un todo íntegro. Entonces, esto no es por casualidad. Esto no es por casualidad. ¿Cuáles son los temas que están en juego? Bueno, pareciera que algunos gobiernos hubieran tomado la iniciativa de defenderse del sistema interamericano de derechos humanos. O sea, que es una operación de defensa de algunos gobiernos del sistema interamericano de derechos humanos. Unos por una razón, otros por otra. Y otros porque en el fondo quisieran abolirlo. Pero el sistema de derechos humanos es un sistema de protección de la gente. No es un sistema de protección de los gobiernos democráticos o de los gobiernos elegidos, que es lo que en realidad tienen como denominador común los gobiernos latinoamericanos en el momento. Unos más democráticos que otros, por cierto. Todos son elegidos, no todos son tan democráticos. Pero bueno, ese no es el papel del sistema interamericano de derechos humanos. La víctima que sufre la privación de su vida, la privación de su integridad, la privación de su libertad, el cercenamiento de su libertad de expresión, le da absolutamente lo mismo que quien se la cercena, quien se lo priva del derecho, sea un gobernante legítimo o sea un gobernante ilegítimo. ¿Cuál es la diferencia en el sufrimiento de la víctima, que es en realidad el foco principal del sistema? Comparto que el advenimiento de las democracias debía crear una nueva perspectiva y crea un nuevo momento en el sistema, pero una perspectiva de mayor cooperación, de mayor compromiso. No la pretensión de un doble estándar en el cual, porque somos un gobierno democrático, se nos debe medir con una vara distinta a la vara con que se mide una dictadura. Por el contrario, el umbral debería ser más exigente para un gobierno que está comprometido con los principios de la democracia que para una dictadura que no lo está. Este no es un sistema para proteger la democracia. Y da la casualidad que el sistema que tiene la OEA para proteger la democracia, que es la Carta Democrática Interamericana, es minado precisamente por el mismo grupo de países que abandera el ataque contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. doble estándar, doble estándar. Invocar la democracia para atacar el sistema de derechos humanos e invocar la soberanía para que los gobiernos electos que se apartan de los principios democráticos no puedan ser tocados por ningún sistema de solidaridad internacional con la democracia. Entonces, este elemento está presente en este debate. El procedimiento para las reformas también es preocupante. Es un procedimiento impuesto por los Estados por primera vez. En Cochabamba se excluyó a la Comisión o se la puso como un partícipe de segunda en el camino de las reformas. Quedan en manos del Consejo Permanente de la OEA, los gobiernos la asumen, se saca a la Comisión que era lo que había acordado el grupo de trabajo y la Comisión simplemente participa y se la escucha en el Consejo Permanente y luego se convoca una Asamblea General para que los Estados decidan cómo se van a proteger los derechos humanos en el futuro en el continente americano. Eso podía estar muy bien cuando no existía tal sistema y los Estados fueron creándolo progresivamente. Pero ahora que se reúnen para acotar por lo menos, si no recortar severamente, las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece que la situación es bastante diferente. sobre todo cuando en el procedimiento está presentado que al final puede estar la reforma al Estatuto de la Comisión decidida unilateralmente por la Asamblea General. Esto, tengo que decirlo con toda claridad, es una violación del derecho internacional. Esto es ilegal. Por dos razones. Una conceptual. La organización de los trabajos de un órgano de protección de los derechos humanos decidida por los gobiernos es ontológicamente incompatible con la protección internacional de los derechos humanos que precisamente tiene que ser independiente de los gobiernos. En segundo lugar, es contraria a la letra de la Convención Americana que específicamente dice, si nos remontamos a los trabajos preparatorios, no hay tiempo aquí de verlo, fue para evitar que los Estados impusieran una reforma a la Convención por vía de la reforma del Estatuto que se incluyó en el artículo 39 de la Convención que la Comisión presenta a la Asamblea General y a los órganos de la OEA el proyecto de Estatuto para que no le venga impuesto. Entonces, atención. Es muy peligroso porque es ilegal, pero no hay quien lo controle. No hay quien lo controle. Si los Estados deciden violar la Convención y reformarla por la vía del protocolo, no parece, a primera vista no se ve cómo podría combatirse esto. Por eso es que es necesaria la ayuda y la presencia vigilante de gobiernos democráticos y apegados realmente al derecho como lo es, lo ha sido tradicionalmente el Gobierno de Colombia para impedir un exabrupto de este tipo de lugar. Luego, bueno, el dilema protección-promoción es un falso dilema. Si es protección y promoción, o promoción además de protección, está muy bien. Pero si es quitarle recursos a la protección para dárselos a la promoción, en el fondo lo que se busca es disminuir el sistema interamericano de derechos humanos como un sistema de protección. Ya ha dicho bastante don Rodrigo sobre el sistema de las peticiones individuales. Ahora, yo quiero agregar algo con su permiso. Concuerdo plenamente con lo que él señaló. Pero el sistema de peticiones individuales es uno de los aportes más importantes del sistema interamericano de derechos humanos al sistema internacional de protección de derechos humanos. Es el primer sistema que tuvo como principio general el acceso de la víctima directo al órgano de protección. Esto a pesar de que su primer estatuto no le acordaba nada. Pero voy a permitirme leer lo que dijo el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue un compatriota mío, un ilustre, un prócer civil venezolano, Rómulo Gallegos. en 1960 lamentable es, cabe mencionarlo, que las personas, sujetos reales de los derechos que se nos han encomendado proteger, no hayan sido dotadas de la capacidad requerida para denunciar los atrepellos de que hayan sido víctimas. Abrigo la esperanza de que la institución que integramos progresará en este y otros aspectos hasta coincidir con lo que nuestros pueblos reclaman y necesitan. El propio estatuto de la Comisión señala caminos para su perfeccionamiento. Sobre la base de esos caminos para su perfeccionamiento se abrió primero a título informativo el derecho de petición individual que fue un aporte del sistema interamericano. Atención que esto es en Europa lo acaba de decir Luis López Guerra ha sido considerado como la base ontológica casi del sistema europeo el derecho de reclamación y petición individual el pretender recortarlo contra ómine para mí es contrario al derecho internacional. El derecho internacional no admite retrocesos lícitamente en materia de derechos humanos no hay tiempo de entrar en materia de protección internacional de los derechos humanos no hay tiempo de entrar en esto pero creo que la progresividad irreversible es una nota ontológica del derecho internacional de los derechos humanos y que cualquier decisión en ese sentido va no solamente contra el sentido de la historia sino contra el sentido del derecho internacional El tema del universalismo llamado universalismo también está lleno de doble estándar en realidad digamos las cosas por su nombre se reclama que los Estados Unidos y Canadá pero los Estados Unidos básicamente que son el chico malo de esta partida no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y está bien que eso cause indignación la comparto plenamente pero de allí a sugerir que como los Estados Unidos no se obligan nosotros no tenemos por qué tomarnos muy en serio el sistema interamericano de derechos humanos es inaceptable primero porque eso en el fondo equivale a dar a los Estados Unidos el derecho de vetar la existencia del sistema interamericano que los países latinoamericanos nos pongamos de acuerdo para proteger los derechos humanos de nuestros ciudadanos porque si ellos no se meten pues entonces nosotros tampoco protegemos a nadie llevado a su extremo este argumento segundo porque en materia de derecho internacional que protege derechos humanos está dicho por la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados por la Corte Internacional de Justicia por la Interamericana por la Europea no hay reciprocidad no hay reciprocidad por último si fuera poco concebimos el sistema interamericano para que entrara en vigencia cuando 11 Estados lo ratificaran en consecuencia ese universalismo no está en la esencia del sistema interamericano ni trae a cuento llamarlo ahora en cambio se invoca para la Convención Americana sobre Derechos Humanos pero se pone de lado para otro de los discursos que es el protocolo de San Salvador se requiere a la Comisión que trabaje en estándares para los DEC por parte de Estados que no han ratificado el protocolo de San Salvador pero mire que tal el doble estándar el protocolo de San Salvador tiene 15 ratificaciones solamente el protocolo adicional al Partido Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales solo ha sido ratificado por 4 Estados latinoamericanos y todavía le pedimos a la Comisión que se ocupe de los derechos económicos sociales y culturales todos estos son discursos que en el fondo lo que buscan es atacar a la Comisión pero que no son la contrapartida de un compromiso real y se podría pasar revista así a prácticamente todos los temas que están en el tapete para encontrar que hay un doble estándar o que son temas que podrían resolverse si verdaderamente hubiera una disposición a cooperar por parte de los Estados el tema de la presencia permanente del presidente bueno dado que hay quejas con la Secretaría que es la que se ocupa de todo y que a lo mejor son quejas que va a tener que soportar ahora Emilio bueno hay una manera de contrarrestar a los monstruos de la Secretaría y es que todos los comisionados estén a tiempo completo sería ideal pero para eso hace falta presupuesto y la Comisión y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sigue teniendo algo así como el 8% creo del presupuesto 6% del presupuesto de la OEA cuando es la única cosa útil para la gente que hace la OEA por favor 6% y se quejan de que dejan de hacer demasiadas cosas a la gente de la Secretaría pero pongan a los comisionados y a los jueces a tiempo completo que bastante trabajo tienen tienen que hacer sesiones obteniendo financiamiento externo Europa financia un periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque los países del hemisferio no la financian y todavía vienen a crejarse y a criticar pero por favor ¿cuál es la voluntad real de fortalecer? es un eufemismo lo de fortalecimiento si hubiera voluntad real de fortalecer el protocolo de San Salvador habría sido universalmente ratificado por lo menos por los países latinoamericanos si hubiera voluntad real de fortalecer estarían dotados de presupuesto como deben estar dotados de presupuesto si hubiera voluntad real de fortalecer todos los países tendrían una agencia nacional de defensa nosotros en las primeras sentencias tuvimos que decirlo la Corte se vio privada del aporte que habría significado una adecuada defensa por parte de la República de Honduras lo dijimos con todas sus letras porque fue un desastre para los que estamos de este lado de la mesa es de una extraordinaria utilidad que los estados se defiendan bien las defensas son normalmente desastrosas y pierden muchos casos por mala defensa ese sería un aporte importante que los estados se tomen en serio los juicios ante la Corte y ante la Comisión es capital y no salir a reaccionar expos facto podría decirse de las medidas cautelares las medidas cautelares están en el reglamento las medidas cautelares en realidad existían en la Comisión me lo contaba Andrés Aguilar que era el teléfono llegaba una medida una situación grave y el presidente de la Comisión llamaba al Canciller mira me están denunciando esto por favor no hagan nada que haga irreversible la situación mientras nosotros resolvemos estas eran las primeras medidas cautelares esto es un magnífico trabajo de Felipe González miembro de la Comisión sobre la historia de las medidas cautelares en nuestro sistema y que pasa nunca las impugnaron Colombia aceptó que eran obligatorias por ejemplo y ahora porque molestaron a un país se levanta la tormenta sobre las medidas cautelares que nunca fueron impugnadas eso tiene la omisión su silencio tiene su precio en el derecho internacional stopel no hablaste a tiempo sino cuando te afectó no ya no vale si a eso vamos no solo el Tribunal Europeo no tiene base convencional para las medidas cautelares no lo tiene el Tribunal Africano y están en su reglamento no lo tiene ninguno de los órganos de Naciones Unidas y sin embargo están desde hace años en el reglamento del Comité de Derechos Humanos del Comité contra la Discriminación Racial del Comité contra la Discriminación de la Mujer están presentes del Comité contra la Tortura y ninguna de las confesiones están previstas ¿por qué? porque es de la esencia en derechos humanos si no hay cautela no hay tutela la cautela es la vanguardia de la tutela y un órgano tutelar no puede renunciar a tiene implícito el poder cautelar porque si se causan daños irreparables ¿qué se va a proteger? es que el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema para garantizar los derechos humanos o para indemnizar sus violaciones vamos a lo conceptual y últimamente las tres últimas convenciones que se han adoptado en el ámbito de Naciones Unidas el protocolo sobre discapacitados el protocolo al CEDAW y el protocolo al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales ya incorporan las medidas cautelares a lo que significa la aprobación de la comunidad internacional a lo que han sido las prácticas reglamentarias de los comités eso es derecho internacional eso no quita que puedan reglamentarse definirse y eso sería saludable efectivamente si hay aspectos que estén en la penumbra pero no se puede cuestionar el poder cautelar de la comisión por el argumento topográfico de que no aparecen en la Convención Americana sobre Derechos Humanos es del concepto mismo es más el Comité de Derechos Humanos que considera que sus observaciones sobre el fondo no son vinculantes considera que sus medidas cautelares si son obligatorias y que en cumplirlas supone una grave violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entonces aquí no hay nada nuevo se está haciendo lo que se hace en todas partes en materia de protección internacional de derechos humanos entonces bueno yo me perdonan nuevamente y quiero concluir si estas estas afirmaciones desentonan un poco con lo que ha sido la tónica de esta conversación pero me parece que eso es lo que está en el escenario ese es el trasfondo ese es el origen una de las disyuntivas que está presente es defender o atacar el sistema interamericano de derechos humanos para fortalecerlo hay que empezar por defender porque si vamos a caer en el camino que a veces parece que se estuviera imponiendo parece que se estuviera imponiendo a los que estamos del lado de afuera que no más leemos los periódicos y las resoluciones nos parece que se están imponiendo las fuerzas del mal y que están logrando ya lograron sacar la discusión del ámbito de la comisión y ponerla en el ámbito puramente de las cancillerías eso es peligroso los gobiernos son el objeto de la vigilancia democráticos o no las actuaciones de los gobiernos son actos del poder público los que están actos de omisión del poder público los que están bajo vigilancia cuidado cuidado no digo que necesariamente todo lo que se haga es malo puede ser muy bueno si se hace en cooperación con sentido de cooperación pero cuidado la forma como se han venido haciendo las cosas no parece augurar un buen desenlace eso no quiere decir que el mal desenlace esté garantizado y aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos los que estamos un poco por fuera los que estamos outsiders los que están por dentro del sistema y los gobiernos democráticos en lograr que esto tenga un final feliz que puede tenerlo hace un momento comentaba con el embajador que las crisis él me dice que esto no es una crisis yo no sé me parece que sí pero bueno las crisis en sí mismas no son ni buenas ni malas son desagradables pero no son ni buenas ni malas depende del resultado que ellas tengan de su desenlace y hay que procurar que este desenlace es un desenlace de fortalecimiento efectivamente del sistema y de reencuentro también que es necesario establecer puentes de cooperación de entendimiento de diálogo de discutir estas cosas con claridad y con apertura entre los órganos del sistema sus usuarios y los gobiernos si al fin y al cabo los derechos humanos son la razón de ser de la democracia si estamos hablando de derechos humanos estamos hablando de democracia y si estamos hablando de democracia estamos hablando de derechos humanos se supone que estamos empujando todos en una misma dirección no deberíamos parecer de pronto que estamos empujando en direcciones distintas es hora de reencuentro y de cooperación por eso nuevamente felicito a los organizadores de este evento felicito en particular a la agencia felicito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a sus miembros aquí presentes por esta iniciativa que espero finalmente redunde un verdadero fortalecimiento o por lo menos como decíamos con Antonio Cansado Trindade en la reunión de Viena en 1993 el mayor avance es que no haya retroceso espero que eso por lo menos se pueda conseguir muchas gracias doctor Pedro la verdad que no decepciono de ningún punto de vista todo es muy pertinente le corresponde la palabra al doctor Gustavo Gallón el doctor Gustavo Gallón director de la Comisión Colombiana de Juristas desde su creación en 1988 relator de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial de 1999 a 2002 profesor de Derechos Públicos y Derechos Humanos en varias universidades de Bogotá desde 1979 autor de varias publicaciones sobre derechos humanos abogado de la Universidad de Ternado máster en Ciencia Política de la Universidad de la Sorbona estudios de doctorado en Sociología Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París miembro de la Comisión Internacional de Juristas y de Segil columnista del Espectador tiene la palabra doctor Gallón muchas gracias un saludo para todas y todos ustedes y en aras de la brevedad permítame hacer el saludo genérico a nuestros invitados especiales compañeros de la mesa en cabeza de nuestro coordinador y moderador el doctor Humberto Sierra yo no voy a desentonar porque voy a hablar en la misma tonada en que habló el doctor Niquel entonces ya en el tono Colombia es un país que tiene noticias sorprendentes casi todos los días por lo menos todas las semanas y una de las noticias sorprendentes de esta semana es la confesión que un general de la policía hizo ante una autoridad judicial de Estados Unidos en el sentido de que durante años fue apoyo de los paramilitares en Colombia este general de la policía durante esos años o buena parte de esos años fue el jefe de seguridad del presidente de la república y había sido jefe de seguridad también de este señor cuando era gobernador cinco años antes de Antioquia y es sorprendente porque es gravísimo es revelador de que hemos estado viviendo en una inseguridad grande paradójicamente en un gobierno que se llamaba el gobierno de la seguridad democrática o no yo no sé si era democrática pero la seguridad era el lema que se esgrimía con orgullo en ese gobierno dos gobiernos en realidad porque fueron dos periodos y el presidente que regió ese gobierno ha estado dando declaraciones en estos días diciendo que él no tenía conocimiento en absoluto de las andanzas de su jefe de seguridad y realmente a mí me mueve la compasión porque porque veo con tristeza que el presidente estaba muy desinformado y estaba desinformado no solamente en relación con este general general Santoyo Mauricio Santoyo a quien denunciamos de las organizaciones de derechos humanos por haber producido unas interceptaciones telefónicas abusivas e ilegales criminales más de 1800 a finales de los años 70 pero fue exonerado fue absuelto fue se precluyó la investigación en su contra sorprendentemente también pero el presidente también estaba desinformado de que su oficina de inteligencia el DAS estaba dirigida igualmente por gente vinculada a los paramilitares y hay por lo menos dos directores del DAS gravemente implicados en eso uno a punto de ser condenado y otra resguardada en Panamá aprovecho para pedir al embajador de Panamá que está presente aquí para que revisen esa situación porque una violadora de derechos humanos insigne en esta materia está mancillando la institución del asilo acogida por el gobierno de Panamá y el presidente no lo sabía por el contrario siempre consideró que el director del DAS era un buen muchacho y que la directora del DAS debería asilarse en Panamá como tampoco sabía que su privo estaba en mis colaciones con los paramilitares como tampoco sabía que cien más de cien congresistas que están siendo investigados de los cuales hay treinta condenados por paramilitarismo todos adeptos a él estaban vinculados con los paramilitares y no sigo porque no me da el tiempo pero me causa profunda tristeza semejante desinformación semejante ignorancia de parte de un presidente de la república en relación con un tema tan grave como el de la seguridad y solamente traigo esto a cuento para decir que hemos vivido un periodo superante grave en materia de violaciones de derechos humanos con esa situación en democracia supuestamente en un momento en que en gracia de discusión digamos estábamos en democracia ¿qué tal que estuvieramos en dictadura? ¿y qué tal que las propuestas negativas en relación con la modificación del sistema interamericano prosperaran y no tuviéramos la protección frente a este tipo de exabruptos en democracia o en dictadura como decía Pedro Niken ¿qué más nos da qué más le da a la víctima que las violaciones se causen por un gobernante legítimo o por un gobernante legítimo pero la magnitud de lo que ha sucedido en Colombia es de tal tamaño que debería conducir sin lugar a dudas a la decisión firme de fortalecer realmente el sistema interamericano y rechazar cualquier veleidad de debilitamiento quisiera simplemente con esto como presupuesto de lo que pienso exponer sugerir que tengamos en claro dos presupuestos para abordar esta discusión el primero es que es equivocado el enfoque que considera que como ya estamos en democracia o hay más países en democracia entonces debe modificarse y relajarse la capacidad de acción del sistema interamericano de protección de derechos humanos Europa no se ha planteado esa situación y claro que ha tenido problemas difíciles ahí con Yugoslavia y demás pero el resto de países han tenido una ruta democrática desde hace unos años y nadie ha planteado en Europa entonces ahora relajemos bajémosle la capacidad de acción al sistema de protección no por el contrario sigue creciendo 50, 60 mil casos cada año ese es un primer presupuesto es equivocado el enfoque según el cual porque habría en este momento una situación de menos dictaduras en el continente entonces habría que modificarlo para incrementar las actividades de promoción más que las de protección y el segundo enfoque que también han dicho mis antecesores empezando por el presidente de la república doctor Carrillo también orientado a identificar cuando realmente estamos hablando de fortalecimiento y no sea que se esté hablando falsamente de fortalecimiento y más bien de un debilitamiento encubierto con ciertas propuestas voy a referirme rápidamente a las principales propuestas que se han hecho y al final haré unas propuestas adicionales una de las propuestas que se ha hecho es la de acabar con el capítulo cuarto del informe de la comisión interamericana a la asamblea general el capítulo cuarto es un informe como ya lo han dicho también varios de los expositores dedicado a detenerse en el análisis de la situación de países con más los más graves casos de violaciones de derechos humanos con base en los criterios como dijo el doctor Rony Escobar definidos en los años 90 son cinco criterios Colombia los reúne casi todos y los ha reunido casi todos y por eso está desde hace años allí entonces se dice que es injusto que eso es selectivo que eso es estigmatizante en relación con los primeros países pero resulta que no no es estigmatizante y no es negativo si es selectivo por supuesto pero es que la selectividad que algunos critican es algo inherente a los derechos humanos así como en los hospitales hay unidades de urgencias así en los derechos humanos y en los medios de supervisión tienen que haber mecanismos especiales para prestar particular atención a aquellos países y a aquellos casos que están sufriendo más especialmente una situación de derechos humanos y es innegable que Colombia en medio de progresos y avances que ha hecho y desarrollos muy importantes y actitudes muy valiosas de parte de muchos funcionarios estatales tanto en la rama ejecutiva como en la legislativa y en la judicial a pesar de eso tiene Colombia tenemos en Colombia una grave crisis de derechos humanos más de 1.600 personas siguen siendo asesinadas por motivos políticos en el país más de 600 de ellas por grupos paramilitares cerca de 300 de ellas por guerrillas por fuera de combate estoy diciendo por fuera de combate y más de 200 de ellas cada año por agentes estatales esto según los últimos datos que ha procesado la Comisión Colombiana de Juristas que hace un seguimiento a diario de esta situación y tenemos datos retrasados si se quiere hasta diciembre de 2010 porque verificamos corroboramos y demás y dentro de ello más de 150 casos de desaparición forzada en el año 2010 es una desaparición casi cada dos días entre dos y tres días desapariciones forzadas que terminan en muertes se oculta el paradero de la persona generalmente se hace por parte de quien tiene autoridad de quien tiene está investido de los poderes de la república pero se dice que no que es que la tendencia moderna es a que no haya esos tratamientos especiales porque en Naciones Unidas se inventaron una cuestión que se llama el examen periódico universal entonces todos los países pasan por examen periódico universal en la comisión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas si pasan cada cinco años y que pasa con un país que tenga General Santoyo el jefe de seguridad de la presidencia en más de cinco años que espera otros cinco años para ver cual fue la tragedia que dejó a su paso no los casos graves necesitan atención inmediata los otros pueden verse cada cinco años entonces no está mal que Naciones Unidas haya introducido el examen periódico universal para pasarle revista a todos los países lo que está mal si es que haya disminuido la tensión en relación con los casos graves y es lo que no debe pasar en la Comisión Interamericana por esa razón y en la medida en que ha sido una de las propuestas que más claramente ha expresado el gobierno colombiano su interés en ella queremos hacer un llamado especial a que se reconsidere y yo celebro las palabras también del presidente Santos quien no mencionó el capítulo cuarto abrigo la esperanza de que haya el presidente recapacitado sobre este tema y lo haya borrado de la agenda que el gobierno había hecho conocer en materia de propuestas de reforma el otro tema de las medidas cautelares también se ha dicho bastante al respecto yo no voy a profundizar mucho en los fundamentos jurídicos de las medidas cautelares que creo que ya se ha hablado bastante quiero contarles dos medidas cautelares sencillamente para decir que en vez de dos medidas cautelares en relación con Colombia que en vez de preocuparse los gobiernos por disminuir la el tema disminuir la importancia del tema de las medidas cautelares se preocupen por cumplirlas las medidas cautelares están hechas para proteger a la gente y en vez de ser un dolor de cabeza que es como lo asumen en ocasión algunas autoridades deben ser una valiosa herramienta para poder cumplir con la función constitucional de proteger la vida honra a bienes y demás derechos de las personas que tienen a su cargo las autoridades el alcalde Petro tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana el gobierno colombiano está insistiendo en que se las quiten probablemente porque considera que como es alcalde ya no necesita medidas de protección y resulta que siendo alcalde le han llegado amenazas de los grupos paramilitares grupos que el gobierno dice que no existen pero mandan amenazas y además de amenazas se descubrió este semestre pasado dos intentos de golpe dos intentos de atentado perdón contra el alcalde Petro y en uno de ellos estaría involucrado un sargento que intervino que participó en el asesinato en 1994 del senador Manuel Cepeda a ciudadanos a ciudadanos del año pasado nos reunimos con el gobierno y con la fiscalía en representación de las medidas cautelares del señor Petro antes de procesionarse y la fiscalía se comprometió a mostrar que desarrollos habían tenido los procesos de investigación en relación con las amenazas y demás hostigamientos contra el señor Petro han pasado ocho meses y no ha habido ningún informe en vez de perder tiempo en pedir el levantamiento de las medidas cautelares deberían invertir el tiempo en efectivamente proteger a la gente en el caso como el caso del señor Petro pero también les puedo hablar de la comunidad de Emberacatío del Alto Sinú aquella comunidad indígena que fue destrozada por la construcción de la represa de Urrá que invadió su territorio ancestral los dividió muchos de ellos fueron asesinados porque se opusieron a la represa y algunos de ellos están aquí en Bogotá desplazados pero los que quedan en el territorio sufren el asedio de las guerrillas que pasan por su territorio y tratan de forzarlos de los militares porque también consideran que están aliados con las guerrillas de los paramilitares les revisan las víveres se los quitan los hostigan y como consejo decía eso se dictaron medidas cautelares y se creó una comisión mixta gobierno representantes de los indígenas para visitar periódicamente el territorio y vamos cada tres cada cuatro meses y encontramos lo mismo lo mismo esto mismo que les acabo de decir se repite durante años cumplan las medidas cautelares pero no el empeño del gobierno es que no que no haya medidas cautelares en donde no se indique el nombre y el apellido de cada una de las personas resulta que esto es para una comunidad es toda la comunidad ¿para qué piden el nombre y el apellido de estas personas que ni siquiera tienen cédula en vez de preocuparse por quitar las medidas cautelares nuestras autoridades deberían preocuparse por atender esos llamados sensatos de un organismo creado por los estados para proteger a la población un tercer tema de la reforma son las modificaciones del procedimiento no me voy a detener en ellas son demasiado casuísticas y aburridas para esta reunión pero solamente quisiera decir lo siguiente el argumento del gobierno colombiano en relación con las modificaciones propuestas del procedimiento se basa en decir que el gobierno y los gobiernos están desprotegidos ante la comisión interamericana que es que realmente son tratados muy mal entonces están pidiendo que se amplíen los plazos para ellos que se recorten para los peticionarios que se rechacen determinadas solicitudes y demás lo único que quiero decir es eso es una falacia ¿cómo es posible que un gobierno diga que está desprotegido cuando la parte débil en los procesos internacionales es la víctima el gobierno va a las audiencias con 20 y 30 personas las víctimas escasamente van con unos cuantos pobres recursos que consiguen los cuales puede conseguir llevar a una que otra persona en la comisión y la corte interamericana esos son legiones de representantes del gobierno el pobrecito gobierno recuerda la el poema de la pobre viejecita que no tenía nada que comer ese argumento ese argumento no es serio y no es verdadero a partir de ahí una mesa técnica puede sentarse a revisar asuntos de procedimiento que se pueden ajustar pero no porque el gobierno sea la parte débil del proceso sino porque el gobierno es la parte fuerte del proceso y de pronto tocaría conceder más garantías a las víctimas para que puedan desarrollarse en el proceso y por último las relatorías tampoco me voy a referir mayormente a eso creo que es muy refrescante haber escuchado al presidente cuando hizo esa defensa irrestricta de la fortaleza de la relatoría sobre libertad de expresión y el llamado a que se fortalezcan también las otras defensorías pero que no perdón las otras relatorías pero que no se debilite la relatoría sobre libertad de expresión sobre el texto y fortalecer a las demás quisiera muy esquemáticamente sugerir en vez de estas ideas equivocadas lo digo con toda consideración y con todo respeto con todo cariño pero equivocadas algunas y además recojo las varias y muchas que se han expresado por mis antecesores pero una primera reforma sería la de crear como nos ilustró el magistrado López Guerra crear un mecanismo que garantice el cumplimiento de las sentencias de la corte intraamericana y el doctor Rodrigo también se refirió a eso una de las mayores dificultades del sistema es que las sentencias no se cumplen en relación con Colombia las sentencias en lo que tiene que ver con la obligación de hacer justicia no se han cumplido creo no equivocarme si digo que ninguna se ha cumplido pero les puedo hablar de una la sentencia la primera sentencia caso caballero Santana está en la impunidad a Isidro caballero y María Carmen Santana los desaparecieron paramilitares y militares y el general involucrado en el asunto llevaron el caso a la justicia penal militar ya lo exoneraron a los otros militares los dejaron en justicia ordinaria con una falta de lógica asombrosa un militar de mayor rango por justicia militar los otros por justicia ordinaria cuando habrían tenido que estar todos en justicia ordinaria y los paramilitares algunos han muerto y otros están ahí la sentencia es del año 95 8 de diciembre de 95 17 años no se ha cumplido el caso está en la impunidad total pero no solamente en materia de justicia en materia peculiar inclusive que es la parte más fácil de cumplir les puedo mencionar el caso de Pueblo Bello ustedes recuerdan la desaparición de más de 40 personas del Pueblo Bello realizada por Panamilitares con la complicidad de militares en el año 91 las sentencias del año 96 perdón del año 2006 y este es el momento en que el gobierno no ha pagado pagó mal una parte de la sentencia y reconoce en este momento que le tocaría pagar todavía mil 130 millones de pesos mil 300 millones de pesos nuestros cálculos son que debe 6 mil millones de pesos liquidó mal el tipo de cambio los intereses demoraron en liquida como son bueno y otra serie de las variedades la agencia de defensa jurídica del estado debería preocuparse también porque se pagaron estas sumas porque le va a salir más caro el hecho de no pagar siquiera la plata que ya reconoce que debe y que hace años no quiere desembolsar en algún momento va a tener que pagar sanción sobre eso pero por encima del tema de la plata es inadmisible es inconcebible que un estado regatee se niegue a cumplir siquiera con la obligación económica de pagar las sentencias también una recomendación sería la de crear un mecanismo para el cumplimiento de las recomendaciones en Colombia se expidió la ley 288 de 96 que le reconoció carácter obligatorio fue el primer país en el continente que le reconoció carácter obligatorio a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pero algunas de ellas no se cumplen y una de ellas es la del Fueron Militar actualmente se está ampliando el Fueron Militar y hay reiteradas recomendaciones en el sentido de que no se modifique el Fueron Militar que se mantengan las violaciones de derechos humanos el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos y de infracciones gracias al derecho humanitario en la justicia civil y no en la justicia paramilitar pues hay una propuesta de reforma constitucional que ahí va para quinto debate orientada a ampliar el Fueron Militar una propuesta de reforma también el sistema no está reconociendo en este momento los gastos que las víctimas tienen que hacer para llevar el caso al sistema reconocen los gastos que se hacen dentro del país pero no los gastos que se hacen fuera y eso es obsoleto y es equivocado además cuando la cooperación internacional está disminuyendo en Colombia las víctimas no van a poder llevar los casos al sistema y se ha hablado aquí mucho de la necesidad de fortalecer el presupuesto por parte de los estados el presupuesto de la corte y de la comisión interamericana en la comisión se han hecho esfuerzos grandes para agilizar los casos pero aún así hace unos años tocó suspender durante cinco años el trámite de los casos para ponerlos en orden cinco años en cero y actualmente los retrasos son grandes menciono esas como propuestas a manera de ejemplo pero podría pensarse muchas más en aras de viabilidad no las menciono solamente quisiera terminar con esta conclusión como reflexión final la clave para acertar en materia de diseño de procedimientos de protección de derechos humanos es pensarlos con mentalidad de ciudadana de ciudadano más que con mentalidad de gobernante cuando piensa con mentalidad de gobernante se corre el riesgo de desproteger se corre el riesgo de debilitar el carácter protector de los mecanismos cuando se piensa como ciudadano por el contrario se contribuye a fortalecer los mecanismos de protección y cierro con una anécdota que ilustra mucho esto en la asamblea constituyente del 91 ustedes recuerdan que estuvo integrada por liberales conservadores doctor Carrillo fue miembro de la asamblea y por el M19 que era un movimiento guerrillero que se había reinsertado o desmovilizado encabezado por Antonio Navarro Wolf y otros sectores independientes cuentan que un día estaban reunidos en un almuerzo liberales y conservadores discutiendo que hacían con el estado de sitio con el estado de excepción pues saben que el estado de excepción el estado de sitio fue usado y abusado en Colombia en una forma considerable y ahí estaban comentando que podían hacer un ajuste que si no de qué y de pronto alguien dice bueno y si el presidente Navarro el jefe del M19 de inmediato se pusieron de acuerdo a introducirle controles al estado de excepción gracias a eso tenemos un estado de excepción limitado hoy en día hay que pensar las constituciones y los sistemas de protección de derechos humanos con mentalidad de ciudadano no con mentalidad de gobernante porque los gobernantes también son ciudadanos y pueden dejar de ser gobernantes muchas gracias muchas gracias doctor Gustavo ya para finalizar le corresponde la intervención de la doctora Luz Marina Gil abogada del grupo operativo interinstitucional con sede en la cancillería y quien ha sido agente del estado de Colombia en varios casos ante la corte interamericana doctora Luz Marina en aras de la brevedad un saludo para mis compañeros en la mesa la señora ministra doctor Carrillo ilustres personajes señoras y señores la realización la realización de este evento constituye en sí mismo un paso hacia la consolidación y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos la presencia el debate el diálogo y la participación de la sociedad de la academia del estado de la comisión de la corte en un mismo escenario como el que hoy nos convoca son excelente augurio de la tendencia a una mayor y mejor protección de los derechos humanos en el continente y con ella al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en tanto cada uno de nosotros formamos parte de este sistema de protección y es que el fortalecimiento del sistema no es solamente el de los órganos de protección es fundamentalmente el crecimiento evolución expansión e integración progresiva de los derechos en los ordenamientos jurídicos nacionales de tal manera que la complementariedad de la intervención de los órganos de protección sea cada día menos necesaria en consideración a la efectividad formal y material de los sistemas internos de protección y garantía de los derechos humanos el estado de colombia ha manifestado de manera categórica e inequívoca su compromiso legitimación y apoyo al sistema interamericano de derechos humanos desde tres planos fundamentales planos a través de los cuales ha contribuido de manera eficaz al mantenimiento y crecimiento del sistema el primero de ellos desde sus propias actuaciones frente a los órganos del sistema la primera de ellas expresada en la voluntad política indeclinable de cumplir con las obligaciones asumidas en la convención americana sobre derechos humanos y con ella su compromiso con la vigencia permanente de los derechos humanos a través del reconocimiento de jurisdicción y competencia de sus órganos a través del cumplimiento con dificultades con limitaciones de sus recomendaciones resoluciones y sentencias incluyendo reconocimiento de responsabilidad y la atención oportuna de las medidas de restitución de no respetición y de satisfacción cuando a ellas ha habido lugar el apoyo financiero para el cumplimiento de las tareas desde un segundo plano a través de sus prácticas políticas y programas institucionales dirigidos a promover y consolidar una cultura de derechos humanos en donde la dignidad humana es el valor fundamental cuya apropiación le inspira e impulsa lo anterior por cuanto el fortalecimiento del sistema depende íntimamente de la promoción de los derechos humanos y de las medidas nacionales de respeto y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en tanto la eficacia de los recursos internos es el primer punto en cuestión en el trámite de un caso ante el sistema es así como se tienen importantes desarrollos normativos jurisprudenciales académicos emprendidos desde el Estado la sociedad civil las organizaciones sociales con el fin de lograr la comprensión aceptación e interiorización de los derechos humanos siendo este el primer paso para hacer realidad su efectiva protección garantía y defensa los efectos interalía de las recomendaciones de la comisión y de las resoluciones y sentencias de la corte en Colombia se han visto reflejados en primer lugar en el mejoramiento de las leyes y la jurisprudencia sobre la mujer los niños los desplazados los afrodescendientes los indígenas y en general los grupos vulnerables en la capacitación formación y actuación de nuestra fuerza pública en la lucha contra la impunidad mediante la implementación de sistemas judiciales adecuados y el mejoramiento y fortalecimiento de las decisiones judiciales mediante la inclusión e interpretación de buena fe de las pautas jurisprudenciales del tribunal interamericano en las providencias de nuestras altas cortes en la formulación de políticas públicas como la política integral de derechos humanos en el reconocimiento de las organizaciones no gubernamentales como instrumentos de sostenimiento del tejido social participación y control ciudadano en tercer lugar desde el fortalecimiento institucional para la defensa del estado como bien se ha señalado es una gran contribución al fortalecimiento del sistema el que los estados se defiendan con razones y argumentos y argumentos valederos es así como durante los últimos 10 años el estado ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la coordinación interinstitucional con el fin de atender en tiempo con claridad y suficiencia los requerimientos de información de los órganos del sistema así como presentar razones de defensa en los diferentes trámites y etapas procesales la instancia de coordinación y consolidación de la información y de los argumentos de defensa es el grupo operativo interinstitucional con sede en el ministerio de relaciones exteriores en la actualidad el grupo operativo interinstitucional atiende el trámite de 289 asuntos entre peticiones y casos ante el sistema interamericano de derechos humanos de los cuales 174 se encuentran en etapa de admisibilidad 58 en etapa de fondo 5 acumulados en admisibilidad y fondo 25 con informe de artículo 51 12 con soluciones amistosas 4 casos en trámite ante la corte interamericana y 11 en cumplimiento de sentencia ese grupo es un grupo fortalecido serio especializado en materia de defensa internacional de derechos humanos ha tenido logros en esa defensa así ha conseguido el archivo de algunos casos ante el sistema interamericano la visibilidad del litigio de Colombia y el reconocimiento nacional e internacional por parte de la sociedad civil y de los propios órganos de derechos humanos de una defensa responsable y seria y de alta calidad por parte del estado de Colombia ha conseguido que en las sentencias de la corte interamericana algunos de sus argumentos sean considerados viables el reconocimiento de buenas prácticas en la implementación de recomendaciones y cumplimiento de medidas de reparación con el fin de seguir fortaliciendo los instrumentos para la defensa del estado y con ellos del sistema la ley 1444 de 2011 creó la agencia nacional de defensa jurídica del estado como una unidad administrativa especial que como entidad descentralizada del orden nacional y con personería jurídica autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio se encuentra adscrita al ministerio de justicia y del derecho tiene como labores fundamentales la estructuración formulación aplicación evaluación y difusión de las políticas de prevención del daño antijurídico así como la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la nación en las actuaciones judiciales de las entidades públicas esta entidad se encuentra comprometida en la elaboración e implementación en el futuro inmediato de una política pública de defensa internacional del estado para el efecto se tiene claro que el diseño y establecimiento de una política pública de defensa del estado debe tener como referencia global el marco constitucional e internacional de protección y garantía de los derechos y libertades allí consagrados para todos los ciudadanos es decir una política pública de defensa del estado es necesariamente una política pública con enfoque de derechos humanos lo que significa que será una política tendiente a la materialización del estado social de derecho a la superación de brechas y distancias entre las metas y compromisos constitucionales y la realidad cotidiana a facilitar la participación ciudadana y a garantizar el goce efectivo de la dignidad humana de todos los colombianos una política de defensa internacional del estado en materia de derechos humanos no es una política de defensa de gobiernos es así como la mayoría de las peticiones y casos que se tramitan ante estos organismos no corresponden al gobierno que normalmente lidera la intervención o defensa del asunto en un momento dado se tiene claro que esta política tendrá en cuenta que reflejará en el sistema nacional de derechos humanos en la política integral de derechos humanos y el plan nacional de acción de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que se apoyará en la política de lucha contra la impunidad que la justicia transicional es una herramienta para lograr la reconciliación nacional pero además esta política dará relevancia a las particularidades y reconocerá las especialidades del litigio internacional como la necesidad de la búsqueda de la verdad para todas las partes intervinientes el principio pro-homine el respeto por la dignidad de las víctimas de las violaciones de derechos humanos la importancia y los efectos de los reconocimientos oportunos de responsabilidad la importancia y las ventajas de las soluciones amistosas la sana crítica como metodología de valoración de pruebas la diferencia con el sistema penal la diferencia con los procesos contenciosos administrativos las relaciones la cooperación y el apoyo con las ONG para la efectividad de esta política de defensa internacional el Estado adoptará además una serie de medidas simultáneas como el análisis de la incidencia de las medidas de protección provisionales y cautelares en cada uno de los casos el fortalecimiento de las relaciones de coordinación armónica entre las ramas del poder público la difusión de los antecedentes jurisprudenciales sobre la obligatoriedad para todas las entidades del Estado de las obligaciones y compromisos internacionales incluyendo el cumplimiento de las sentencias contra Colombia la participación activa en el diálogo interamericano tendiente a la reforma de los órganos del sistema interamericano y sus procedimientos si a ello hubiere lugar el diálogo con otros estados del continente respecto de estrategias y políticas de litigio vinculación de la academia para la formulación de la estrategia y las políticas de defensa internacional del Estado ante órganos internacionales de protección de derechos humanos esperamos así contribuir efectivamente desde el Estado al fortalecimiento del sistema interamericano que no es otra cosa que el fortalecimiento de nuestro propio Estado social de derecha muchas gracias muchas gracias doctora Luz Marina les agradezco y sin más a todos los miembros de la mesa todos los panelistas invitamos a la señora ministra al doctor Andrés y al doctor Fernando para la clausura del panel gracias a todos los miembros y a todos los miembros Gracias. La clausura del evento está a cargo de la doctora Ruth Estela Correa, ministra de Justicia y del Derecho, y del doctor Andrés González Díaz, representante permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias a todos. Si algo nos faltó fue tiempo, yo quiero presentar las excusas del caso. A todos los asistentes, porque creo que desafortunadamente la sesión de preguntas nos quedó para el segundo foro. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que aquí hubo tal riqueza de presentaciones, tal movimiento de ideas, incluso mucha innovación, diría yo, en las diferentes propuestas, que por eso podemos considerarnos realmente muy satisfechos. Yo solo quiero agradecerles a todos ustedes al haber estado aquí. Yo omití decir algo muy importante y es darle la bienvenida al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aprovecho este momento de cierre para desearle a don Emilio Álvarez y Casa todos los éxitos. Sabemos de su compromiso con el sistema. Yo tuve el privilegio de estar en Washington el día que lo eligieron, doctor Emilio, y he de decirle que la satisfacción fue generalizada en todos los sectores. Y yo estoy seguro que usted va a cumplir una gran gestión y esperamos estar listos siempre a colaborarle en lo que sea necesario. Yo quiero dejarle el uso de la palabra, en primer lugar, a la Ministra de Justicia, Rudestela Correa. Ustedes saben que la doctora Rudestela Correa viene además de nuestra jurisdicción contencioso-administrativa, fue consejera de Estado hasta el día en que asumió el ministerio, y fue ahí siempre, y eso destacarlo, una voz valiente, una voz independiente, una voz siempre sesuda que marcó posiciones que yo diría dejaron hitos en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por eso es tan importante oírla hoy. Inmediatamente le pasaré la palabra también a nuestro embajador, jefe de la Misión Permanente de Colombia, ante la Organización de Estados Americanos, el doctor Andrés González, fue gobernador de Cundinamarca, fue ministro de Justicia. Entonces creo que este cierre en estos términos va a ser precisamente con brocho de oro. Quiero pasarle entonces la palabra a la doctora Rudestela Correa, ministra de Justicia. Buenas tardes. Buenas tardes, sea lo primero agradecer al doctor Carlos Ignacio Jaramillo y por su intermedio a las directivas de la Universidad Javeriana, que como siempre propicia estos foros de tanta altura académica y de tanto interés y sensibilidad social. Por supuesto que a nuestro director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el doctor Fernando Garrillo, por la amable invitación a acompañarlos en la clausura de este foro, que tiene el noble propósito de consolidar el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, tan caro para todos nuestros países. Las reconocidas personalidades que participaron como conferencistas, entre quienes se encuentran jueces de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, un magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todos ellos muy destacados dentro de este foro. Cabe señalar que la repercusión que en el debate interno y en la jurisprudencia de los estados ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es trascendental. El sistema que se ha constituido en la guía a seguir en el actual de los estados americanos en las últimas cuatro décadas, dadas sus repercusiones al interior de los estados, como quiera que sus actuaciones y decisiones se evidencian en la política cada vez más prolífica de legislación para garantizar la dignidad humana y en la muy recurrida cita en las sentencias proferidas por los órganos internos de las decisiones de la Corte. Piénsese, por ejemplo, en el célebre caso Velázquez Rodríguez, donde por primera vez en el mundo una Corte Internacional abordó de manera directa la grave problemática de la desaparición forzada, bajo parámetros que han sido acogidos en no pocas decisiones proferidas por nuestro Consejo de Estado en la función de juzgar la responsabilidad extracontractual del Estado. Al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin duda, se debe la toma de conciencia por parte de los ciudadanos del continente de la necesidad derecho de controlar los desmanes de las autoridades. Asimismo, su constante y firme actuación ha logrado centrar el enfoque de la actividad estatal como medio de protección de los derechos de la persona humana. En un ejercicio de esquematización, se puede señalar que la labor cardinal de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se despliega en tres dimensiones, cada una tan valiosa como la otra. En primer lugar, la labor de los órganos de derechos humanos del Sistema Interamericano es eminentemente jurídica. En efecto, Comisión y Corte están encargadas de la resolución de casos concretos en eventos de violación de derechos humanos, con posibilidad de derivar la responsabilidad de los Estados por los mismos. La Comisión y la Corte atienden casos que, o bien no han sido atendidos por el Estado, o bien lo han sido indebidamente. De este modo, esos organismos internacionales logran que se haga justicia en casos que de otra manera habrían podido mantenerse en la oscuridad o en la impunidad absoluta. En segundo lugar, los órganos de derechos humanos ejercen una función simbólica. Naturalmente, estos órganos no pueden asumir todos los casos de violación de la Convención Interamericana y los demás instrumentos del sistema. Está el cúbulo de demandas que se están presentando, que no es posible asumirlas todas. Sin embargo, los casos que finalmente llegan a estudio de la Comisión y especialmente aquellos que llegan al estudio de la Corte, ganan gran visibilidad en los medios de comunicación y en el ámbito de los activistas de derechos humanos. Estos casos generan reacciones y se convierten en puntos de referencia para la formulación de políticas públicas que propenden por la no repetición de los hechos violatorios de los derechos humanos. Y en tercer lugar, la labor de los órganos de derechos humanos tiene una función pedagógica de la mayor importancia que permite un mejor entendimiento de las normas y estándares internacionales que rigen la actuación del Estado frente a la protección de las personas. En este sentido, Comisión y Corte instan a los Estados para que cumplan con su obligación fundamental de respeto y garantía de derechos humanos y, para el efecto, los conminan a que modifiquen sus conductas a futuro. La naturaleza tridimensional, jurídica, simbólica y pedagógica de la labor del sistema interamericano que acabo de describir se ha visto reflejada en Colombia y en muy significativas manifestaciones. Primero, en la resolución de casos concretos, hitos, que marcaron historia en las dinámicas del Estado colombiano y generaron la necesidad de que la conducta, en particular la de nuestra fuerza pública, incorpore en sus códigos de comportamiento el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. En la Policía Nacional, por ejemplo, se están dictando cursos sobre lo que es el daño antijurídico, dado que nuestra Constitución edifica la responsabilidad patrimonial del Estado en la antijuridicidad del daño y no en la antijuridicidad de la conducta. Para tomar esas decisiones, fueron significativos las decisiones en los casos como las palmeras, 19 comerciantes y Mapiripán, que generaron responsabilidad internacional del Estado colombiano, con la consiguiente obligación de reparar los daños causados con ocasión de la violación de derechos humanos. La segunda manifestación del impacto del sistema interamericano de gran relevancia se ve en la formulación por parte de la rama ejecutiva del Estado colombiano de políticas públicas encaminadas al respeto de la garantía de los derechos humanos conforme a los estándares internacionales formulados por la Comisión Interamericana y las recomendaciones que también está señalado. Quizá las más importantes de ellas actualmente, en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya reglamentación se está elaborando y cuya implementación es un propósito claro del Gobierno Nacional para que su ejecución constituya un triunfo y no un fracaso frente a todos los aconteceres que pueden venir en la aplicación de una ley de esta naturaleza. Igualmente, los postulados de los instrumentos internacionales del sistema interamericano de derechos humanos han sido adoptados por la legislación colombiana, comenzando por el bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 93 de la Carta Política. Por último, es notable la forma en que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha permeado la jurisprudencia de las altas cortes colombianas. En efecto, con no poca frecuencia se encuentran las sentencias de Consejo de Estado y Corte Constitucional, referencias a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se asumen los conceptos que han sido establecidos por esa Corte, incluso con específicos reconocimientos a la cosa juzgada internacional. Cabe relevar las órdenes de reparación simbólica y de garantía de no repetición que son ya jurisprudencia consolidada en el Consejo de Estado. Sin que haya lugar a desconocer que la interacción con este sistema no sólo ha llevado a fortalecer el sistema interno de protección de los derechos humanos, sino que además, en una interlocución de doble vía, ha dado lugar a que a su vez el sistema haya reconocido el valor de las decisiones internas y tomado de la jurisprudencia nacional algunos aspectos, particularmente en la determinación del daño y su valoración. Así pues, el diálogo de jueces es hoy una realidad en relación con la Corte Interamericana. Sobre el particular, en mi anterior función como consejera de Estado, tuve el hondo privilegio de ser designada como vocera ante la Corte Interamericana para que en el mes de junio de este año posicionara a los ojos de dicha corporación las pautas jurisprudenciales en la reparación del daño, las que realmente corresponden a una reparación integral tan pregonada por ese sistema como tuvimos la oportunidad de presentarlo en aquella oportunidad. Ahora, como Ministra de Justicia y del Derecho, tengo el propósito de traducir los lineamientos de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos en acciones de política pública respecto de temas tan sensibles como la política criminal, el sistema penitenciario y los mecanismos de justicia transicional. Y la disposición del Estado a hacer prevalecer un sistema de garantías de los derechos humanos se ve reflejada en la cada vez más fluida relación con los organismos que integran el sistema. Precisamente, hace un año por estas mismas fechas, sesionaba en Bogotá la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 92º periodo de sesiones al que se sumó un seminario internacional contó con la presencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, así como de altos funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, Vicepresidente de la República, Ministro del Interior y de Justicia, y además con la masiva afluencia de cientos de representantes de la sociedad civil, desde estudiantes y académicos hasta activistas en derechos humanos. El evento fue a la vez emblemático y trascendental por varias razones. En primer lugar, mostró un acorte con gran visibilidad internacional y doméstica al realizar audiencias públicas en los distintos estados parte del Pacto de San José. En segundo lugar, mostró un Estado colombiano que reconoce, valora y admira, incluso desde el punto de vista pedagógico, la labor de la Corte, dado que ya ofrece su territorio como sede temporal para sus actividades. Y en tercer lugar, mostró un escenario diverso en el que confluyen actores internacionales y nacionales, públicos y privados, en torno al ideal común de los derechos humanos en el continente americano y en Colombia en particular. Por eso, y dentro de la misma línea, deseo aprovechar esta oportunidad para volver sobre el mensaje del señor Presidente de la República en las palabras que compartió en este auditorio en las horas de la mañana. El Estado colombiano ha apoyado y continuará apoyando de manera incondicional el sistema interamericano de derechos humanos y tiene la plena convicción de la necesidad de su fortalecimiento. Hoy constamos con dos distinguidos integrantes de la jurisdicción colombiana en la Comisión y en la Corte Interamericana. El talante del Gobierno Nacional frente a los derechos humanos es ejemplar y se observa claramente en ámbitos como el respeto absoluto al Estado de Derecho y la democracia, el gobierno y la reivindicación de los derechos de las víctimas. La Constitución de 1991 es la columna vertebral de una política pública de defensa y garantía de los derechos humanos en Colombia. Nunca hemos tenido duda de la defensa de los derechos y libertades públicas consignados en esa Carta, considerada y avanzada en Latinoamérica sobre estas materias en particular. En resumen, Colombia continuará teniendo como propósito prioritario proteger los derechos humanos como un mecanismo de garantía de la dignidad humana, postulado sobre el cual está edificada nuestra Carta Política. Por último, quiero resaltar la impecable organización y la profundidad de los contenidos tratados en la mañana de hoy, lo cual refuerza mi convencimiento de que la creación de la Agencia Jurídica del Estado fue un gran acierto del Presidente Santos en relación con el sector justicia, Como lo permite augurar este foro, la Agencia, al tomar conciencia de la importancia de la protección de los derechos humanos en sana armonización con la defensa del Estado, logrará que se unifiquen las políticas de defensa e información, pero además, y lo más importante, suministrará los insumos necesarios para el establecimiento de políticas públicas que garanticen la defensa de los derechos humanos y provengan el daño antijurídico. La organización de ese foro así lo demuestra de manera evidente. El presente foro, que bien podríamos calificar como la presentación en sociedad de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, nos brinda un magnífico augurio del porvenir de la actuación y desempeño de esta nueva entidad pública, cuyos resultados empiezan a ser visibles. Enhorabuena por la encomiable gestión, doctor Carrillo, al frente de esta agencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por la generosidad de sus palabras y ahora finalmente cerramos con la intervención del doctor Andrés González, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias a la Universidad Javeriana por albergar este espacio excelente de reflexión, de análisis. No podía ser de otra manera la aproximación a este tema, no podría ser mejor que la academia, la seriedad, la objetividad y el análisis de quienes orienten los esfuerzos en esta tarea. Nuestra solidaridad con la pérdida del padre Arango. Nuestro saludo al padre Luis Fernando Álvarez. Gracias al señor decano. Gracias, doctor Fernando Carrillo, por este concurso excelente, junto con Rodrigo en esta tarea, con todo el equipo académico de la universidad. Señora ministra de Justicia, doctora Rubén Estela Correa, un saludo especial. Señor presidente de la Comisión Interamericana, doctor Jesús Orozco, doctor Manuel Ventura, vicepresidente de la Corte Interamericana, magistrado Luis López Guerra, profesor, pensador del Tribunal Europeo, doctor Humberto Sierra, magistrado de la Corte Interamericana y de nuestra Corte Constitucional, y de nuevo, doctor Rodrigo Escobar, nuestro saludo en esa misma condición. Doctor Pedro Niken, expresidente de la Corte, bienvenido y mil gracias por sus fraternales reflexiones en esta meta que nos une. Doctor Azad Hatter, director de Derechos Humanos de nuestra Cancillería. Doctor Gustavo Gallón, eminente ahogado, promotor de la defensa de los derechos fundamentales. Señor secretario de la Comisión, doctor Emilio Álvarez, casi igualmente bienvenido, señor, a esta tierra, a esta parte, a esta porción también de nuestras Américas, en la cual usted puede, de primera mano, participar igualmente de esa cultura, de esos conflictos, y de esas realidades que nos acompañan en toda esta tarea. Nosotros celebramos de manera especial que se haya adelantado este proceso, comenzando por Colombia, lo agradecemos, nos honra. Y nos parece muy importante subrayar cómo la manera de hacer las cosas y los procesos tienen una significación y un peso muy especial. Esa diversidad, la cual hacía referencia el padre Álvarez, esa búsqueda incesante entre la unidad y la diversidad. pero esa diversidad que hay que recorrer, que hay que palpar, que hay que tocar en nuestra América Latina, desde Alaska hasta la Patagonia, en su multiplicidad de culturas, de colores y de problemas. Y ese encuentro entre una forma de justicia que busca la satisfacción de un valor universal, como es el de los derechos humanos, pues encuentra en este proceso un camino apropiado, afortunado. Qué bueno este foro, este encuentro en Colombia, qué bueno y qué necesario que se haga igualmente en tantos otros países de América e igualmente el encuentro y foro abierto en Washington con las distintas expresiones complejas de esta situación. Y el hecho de más diálogo, más pensamiento, más reflexión, más análisis más, nos aproxima verdades que no son absolutas, simplemente de manera aproximada de entender las cosas y de asumir actitudes. Por eso, en el seno del Consejo Permanente de la OEA y en la misma Asamblea, Colombia ha subrayado y ha antepuesto la indeclinable necesidad de que exista este diálogo abierto con todos los actores del sistema. así lo expuso la Ministra María Ángela en Cochabamba y así lo vamos a reiterar y mantener en la postura de Colombia. Absolutamente indispensable que todos los actores, que todas las expresiones de la sociedad civil se expresen, opinen y no me cabe la menor duda que luego de ese proceso así concebido va a haber mayores elementos de juicio para avanzar en esta tarea de perfectibilidad, de perfeccionamiento. Y unas palabras sobre esos actores de la sociedad civil. Nosotros creemos que una democracia es más fuerte cuando tiene sociedad civil, cuando tiene lazo y tejido de actores diversos de la sociedad. Y en este campo sin duda alguna, en el campo de la justicia, los más débiles si no tienen el concurso de la defensa, la compañía, el asesoramiento, el soporte, no siempre pueden llegar a las puertas de la justicia. Por eso ese tema del acceso a la justicia resulta absolutamente fundamental en todos estos actores, tanto del pensamiento como son las universidades, como las organizaciones de defensa de derechos humanos, etcétera, como los medios de comunicación. Y pues resultan unos partícipes sustanciales de toda esta tarea. Ellos deben tener, van a aportar y sin duda alguna su concurso será sustancial. Los Estados, desde luego, y creo que parte de la bondad de este proceso de análisis es entender todos los actores que juegan en este proceso. Alguien mencionaba la mañana de hoy que esto sale bien si todos participamos, si todos opinan, se escuchan, se reconocen, se respetan, se oyen y aportan su conocimiento y sus perspectivas. Cada una de ellas necesariamente distinta, porque aquí es apenas natural que existan tensiones y diversidad de perspectivas entre demandados y demandantes, entre víctimas, Estados, Obviamente resulta indispensable mantener en su lugar sagrado a los representantes de una visión de justicia que han de ser imparciales, objetivos, ponderados y equilibrados para encontrar la posición apropiada para conceder el derecho. Celebramos entonces el procedimiento, seguiremos en esa tarea, animamos a la Presidente de la Comisión, nos congratulamos con ello y lo mismo al Secretario para que continúen en este proceso. La oferta que ha hecho de procedimiento la Comisión me parece que ha generado un liderazgo y una postura fundamental. Se han anunciado cuatro documentos sobre cada uno de los temas sustanciales para hacer materia de consulta durante los meses de agosto, septiembre y eso constituye una pauta esencial alrededor del cual cada quien se va a pronunciar y una metodología diría yo seria, apropiada, es un conjunto de preguntas alrededor de las cuales cada quien se va a pronunciar de manera que allí cabe la diversidad, cabe la postura abierta y la mente abierta a que las cosas se hagan bien y vayan por buen camino. Nosotros creemos igualmente como país que se ha hecho un esfuerzo muy grande pero este es un esfuerzo que es permanente yo quisiera recordar que nuestra generación no ha tenido quizás o por lo menos que yo conozca doctor Fernando días de sosiego de paso de convivencia que sean nuestros abuelos en algún momento o parte de nuestros padres por allá entre los años 60 y 70 en un país que ha tenido una sucesión permanente de conflictos de guerras de dolor de dificultades y recuerdo también que hacia los años 90 cuando estábamos en el Ministerio de Justicia el número de muertes en Colombia era cerca en este caso doctor Gustavo se pasaría a los 80 por cada 100 mil habitantes hoy estamos en 30 30 33 habrá municipios donde esta cifra es mucho más amplia como hay otros municipios recuerdo algunos de Cundinamarca donde en 3 o 4 años no ha habido un solo homicidio pero 30 homicidios por cada 100 mil habitantes sigue siendo un reto un desafío enorme terrible porque nosotros vemos como otras naciones en el sur de América Latina no pasan de 4 o 5 municipios por cada 100 mil habitantes u otras naciones en el continente europeo cuando vamos a lograr nosotros doblegar esa barbarie ese dolor esa dificultad y ese es un reto sustancial de todos nosotros de quienes estamos en el estado de quienes están como ciudadanos de quienes están en la academia ese es un desafío fundamental de nuestras generaciones ¿cómo lo vamos a hacer? sin duda requerimos el concurso de todos con fortaleza con sacrificio con dedicación reconociéndonos todos en nuestros defectos en nuestras fortalezas pero este es un trabajo que tendremos necesariamente que adelantar de manera conjunta y en esta en esta labor creemos que la existencia de instituciones supranacionales de formas de justicia de solución de conflictos por encima de los estados constituyen un patrimonio fundamental de Colombia y de América que hay que defender y que hay que perseverar la comisión interamericana la corte el sistema panamericano no solamente es un orgullo de América es un orgullo de Colombia hemos sido partícipes fundadores parte de nuestros padres fundadores y le recordaba al presidente de la república Alberto Lleras Camargo César Gaviria y muchos otros al lado de otros latinoamericanos siempre han creído en la importancia de esa organización por encima del poder de los estados para corregir para limitar para orientar máxima clásica siempre que existe poder o quien tiene poder tiende a usar de él y por eso la justicia es importante por eso las normas son importantes por eso el derecho es fundamental y por ello nosotros no tenemos el más mínimo reato en reiterar en forma indeclinable absoluta nuestro compromiso con el sistema de justicia y el sistema panamericano de derechos humanos es parte del ideario parte de los valores de Colombia por eso yo me sentía hoy enormemente orgulloso con el presidente de la república por su talante democrático libertario claro en esta materia ahora ello no obsta para que podamos discutir evaluar mirar unos u otros puntos en los cuales con un ejercicio inteligente podamos avanzar en esta tarea y habrá que hacerlo con un ánimo absolutamente constructivo nosotros hemos hecho inmensos esfuerzos en este tema de la justicia ya mencionábamos las cifras pero hemos hecho un gran esfuerzo para salirle al paso a la impunidad que es uno de los pasos básicos en esta tarea en pro de los derechos humanos tenemos unos problemas hacia atrás muy graves de mucho dolor y seguramente seguiremos teniendo muchos problemas en estos años pero el compromiso fundamental del estado es luchar contra la impunidad y aquellos que hayan cometido una falta que hayan cometido una agresión que hayan cometido un daño pues han de responder por ello y Colombia siempre ha aceptado todas las distintas formas de responsabilidad creamos una fiscalía doctor Fernando Carrillo ustedes de la constituyente una fiscalía para enfrentarnos a la delincuencia al crimen al problema de impunidad una de las más fuertes diría yo robustas en América que será de esos países que ahora ante el torbellino de la droga por toda Centroamérica se enfrentan con justicia débil con policía débil con ejército débil frente a los grandes problemas de las mafias internacionales porque necesitamos también más estado estado fuerte dentro del derecho pero estado capaz capaz de hacerle frente a la delincuencia y de investigar los delitos y aplicar la justicia y el derecho de manera que todos estos esfuerzos son enormes la creación de la defensoría del pueblo la corte constitucional la carta de derechos son esfuerzos enormes de una nación en esta materia enormes pero falta recorrer un gran camino y aquí se han mencionado varias tareas a adelantar en esta labor me conmueve de manera muy especial desde el punto de vista intelectual como el magistrado del tribunal europeo mencionaba esa figura de los espacios jurídicos compartidos visores jurídicas compartidas porque es que en todos estos temas hay que sentarse sentarse y ver entre todos cómo se le sale al paso a los temas cómo se logra armonía en aras de garantizar valores y derechos igualmente nosotros hemos hecho esfuerzos grandes en protección de personas no hemos discutido las medidas cautelares creo que tenemos una estructura ejemplar en América hecha especialmente para cumplir medidas para asegurar personas para proteger las personas hay que hacerlo fundamental en las circunstancias que tiene el país y se hace una inversión mayor de 100 millones de dólares más de 10 mil personas protegidas en Colombia ese es un y se sigue trabajando en esa labor igualmente quisiera destacar que para el gobierno colombiano hay un tema básico y lo mencionaba la señora ministra y es nuestra posición frente al tema de las víctimas finalmente en una reflexión sobre derechos humanos lo que hay es que tener la sensibilidad humanista personal de ver cómo se repara integralmente el daño el dolor las circunstancias de personas que han tenido las dificultades que hemos tenido para tantos miles de colombianos en el caso de nuestra nación por eso el planteamiento de un programa como el que aquí se ha señalado por el presidente y por la ministra que se viene impulsando de la ley de reparación la restitución de tierras las indemnizaciones anunciaba el presidente hace unas horas o días quizás ayer esa meta de 100 mil o más personas en un año como meta y objetivo para entrar en la reparación de manera pues señor presidente y magistrados y comisionados nuestra tarea en esta labor es de participar de contribuir de avanzar de someternos al escrutinio internacional lo ha hecho siempre Colombia lo mantiene Colombia en el caso colombiano no eludimos ningún tipo de problema no lo evitamos lo enfrentamos lo asumimos para la solución dentro del estado de derecho y creo que en esa tarea para terminar doctor Fernando les diría nuestra disposición es de total concurso de buena condición de buen talante con visión democrática con firme defensa de nuestro sistema de protección de derechos y con el mejor concurso para aportar ideas en el perfeccionamiento de todos estos temas clarísima la posición del presidente frente al tema de la relatoria de prensa la reiteramos no acompañamos ninguna posición que pretenda el debilitamiento de esa relatoria de prensa Colombia no acompañará ninguna posición de ablandamiento del sistema de defensa de los derechos humanos panamericanos ni permitirá ablandamientos de nuestra nación nosotros creemos firmemente en la bondad del sistema y concurriremos con respeto de manera concertada dialogada con la comisión en la búsqueda en apoyo conjunto de nuestra parte y de otros países amigos para que esto avance en forma positiva pero lo que se inicia ahora es todo un proceso y lo celebramos este es un punto de partida que bueno o sea que se inicia el diálogo el análisis en Colombia en otros países en la sede de la organización en las universidades con los distintos pensadores en esta materia que bueno tener todas estas luces y no me cabe duda que se logrará un resultado apropiado y benéfico al servicio del derecho y al servicio de algo que resulta fundamental nosotros no solamente somos como decía el doctor Gustavo Gallón pensadores ciudadanos y no de una ciudad del mundo habitantes de un mundo que aspira a que se doblegue la barbarie a que haya más civilización yo creo que en eso estamos todos nosotros y en eso Colombia hace un esfuerzo sumamente grande de manera que señor presidente de la comisión señor secretario señores magistrados bienvenidos a nuestro país nos congratulamos les expresamos nuestra gratitud nuestro aliento para que sigan en esta tarea tan importante al servicio de la justicia y del derecho en todas las Américas muchas gracias muchas gracias señor embajador con esto damos por concluido yo no puedo irme sin agradecer además a a todo el equipo a todo mi equipo de la agencia jurídica de defensa jurídica del estado a David Varela a María Angélica Burgos a Camilo Mantilla a Fabiana de la Espriella a Carlos Ríos gracias a todos ustedes Rodrigo Escobar que fue prácticamente el autor intelectual de todo este esfuerzo muchas gracias Rodrigo muchas gracias a todo el equipo de la oficina de Rodrigo y a Carlos Ignacio Jaramillo el decano que nos está allá por acá toda nuestra gratitud a nuestros ilustrísimos visitantes internacionales todo nuestro afecto siempre y a todos ustedes muchas gracias por la paciencia de haber estado acompañándonos durante estas casi cinco horas nos vemos en la próxima gracias